hola otra vez aquí estamos con uno de estos vídeos peculiares de temas variados que no son los que hacemos habitualmente o sea en plan de colección o cosas así aunque va a ser una especie de híbrido vamos a hablar a la vez de un sistema y también enseñaremos de paso los juegos por lo menos los que tengo yo de ese sistema porque también tienen los suyos por ahí pero le da pereza enseñarlos que nos tiene en la otra habitación está muy lejos hay que levantarse eso no está muy lejos pues bueno vamos a enseñar los míos que son los que tengo aquí y vamos a hablar de sistema pues no habéis pedido alguno de hecho que hablaremos de esta consola y además para que veáis que no hablamos sólo de cosas retro que también está también el vídeo del lego dimensios pues bueno antes de nada que decir tú algo hay saludos o algo previo no decir que van a decirte que te faltan muchos juegos indispensables así bueno eso siempre eso siempre hay muchos que tengo yo y que hemos jugado juntos solo que ha jugado con mi copia y los tengo yo los que yo voy a enseñar aquí de hecho he conseguido el último de los que quería son los que quería tener yo míos para mí querer tenerlos que sí que ya sé que hay otros que molan y ya decía Ashley aquí que ya tiene algunos aparte que no se juega con ella o los tiene allí o los puedo jugar lo que sea pero esto que voy a enseñar son los que tengo yo ya veis esto ahí en el titular vamos a hablar de Wii U qué ha pasado con Wii U pues bueno yo creo que ya se puede empezar a hablar más o menos con propiedad de lo que ha sido Wii U claro la verdad es que parece que fue ayer cuando lo anunciaron allí técnicamente casi que sí y casi aunque ya hace dos añitos o tres no pero bueno tres o cuatro diría tres o cuatro sí o pasa el tiempo bueno entonces a medida que te haces viejo cuanto más viejo te haces más rápido pasa el tiempo verdad es deprimente aviso a aquellos que no ven que son jovenzuelos tened cuidado porque aprovechar ahora que sois jovencitos porque a medida que te haces más viejo los días te parecen otras pues bueno que lo que decía cuando se presentó allí Wii U en mitad del caos la cosa no la vamos a sacar porque ya sabéis todo le sobra como es aquí tengo la mía que es blanca no sé si se verá por ahí de fondo no y Ashley tiene la negra la pro yo la quería blanca escogí la blanca porque la quería blanca para que fuese como la la Wii y también tengo la DS blanca y la 3DS blanca digo pues para seguir con la tradición y tenerlas todas blancas la NikiU la tiene blanca aunque tienes varias pero tienes una blanca también busco unas más blancas para rematar la faena bueno pues eso que quería la blanca por eso si dice si claro es que no tiene memoria que además por suerte gracias a eso descubrí el truco del pendrive y es que increíblemente aunque Nintendo en otras cosas ha sido un poquito cerrada de mente en los en el uso de pendrive incluso le ha mojado orejas Sony bastante tú le metes un pendrive a la consola no sé exactamente cuál es el máximo que admite creo que eran 64 gigas puede ser cuánto era creo que sí no sé nada pero también le puedes meter un disco duro externo también le puedes meter un disco duro externo siempre que tenga alimentación o sea que no chupe la energía de la consola sí que tenga alimentación propia lo bueno es que puedes instalar ahí todo actualizaciones, juegos descargables, cualquier cosa la instalas ahí y lo puedes usar desde ahí directamente que tiene la memoria bastante sí mucho de hecho es incluso con la Pro con la Wii U Pro la negra es necesario porque 32 GB no va a dar panas con la blanca es imposible prácticamente jugar porque nada que te metas cualquier cosa ya te dice que no hay espacio pero con la negra es también recomendable coger un buen pendrive del máximo tamaño que admite que yo creo que no sé si son 64 ya lo digo yo creo que sí ¿no? no sé, pero vemos de lo máximo que admita y se lo pones detrás lo pena es que no admite más de uno hubiera estado bien que hubiera admitido más de un pendrive pero solo admite uno de hecho si pones dos te dice que hay conflicto que solo puedes usar uno a la vez y no te dejo pero bueno así la tengo porque si no os imaginaos simplemente el Smash Bros y sus actualizaciones y DLCs ya se comen la memoria interna de la de la consola esta blanca pero bueno ya digo lo único que cambia parte de la memoria interna es el color por lo demás son iguales además el pack que yo me compré venía con con algunas cositas que venían con la Pro como el soporte del Gamepad es un pack que venía con el el Wii Party que lo tengo por aquí y el Nintendo Lab y viene con eso venía también con un Wiimote Plus que no tenía el Wiimote Plus el que viene a incorporar el Wiimote Plus y dice pues mira mato varios pájaros de un tiro pillo ese pack además estaba muy bien de precio la pillamos en el Black Friday ¿verdad? nos ha salido tirada y matamos varios pájaros de un tiro Ashley la tiene que dar hace más tiempo ¿no? sí yo la tengo prácticamente desde que salió ¿tú cómo la conseguiste? pues la compré y punto tengo la caja por ahí de la Wii y la puede haber enseñado una caja de una Wii veis a un game y la veis son cosas que no es como el retro que sea una cosa rara son cosas normales por eso tampoco hemos querido enseñar mucho la consola pero bueno pues ya digo vamos a enseñar los juegos a contar un poco nuestra experiencia con ella cada uno y por supuesto a ver qué ha pasado con la consola a dilucir esas claves ¿quieres empezar tú? hablando de tu experiencia propia con Wii U no antes de que te entre más sueño porque son tardecitos son horas nocturnas empieza tú ya te pisaré bueno pues yo creo que deberías empezar tú porque empezaste antes con ella pero bueno pero qué voy a decir que me ponía a jugar Mario y Mario tirando el sofá y al final me acababa dormía es que tampoco a ver pero a la media de la consola tú dices tú eres una reflexora del gamepad sí el gamepad es una buena cosa pues empieza por eso el gamepad es muy cómodo porque es casi como si fuera un hibrido entre portátil y sobremesa a mí que me gustan mucho las portátil el hecho de poder tirarme en el sofá olvidarme de la tele y jugar en el portátil bueno en el portátil en el gamepad con la pantallita del gamepad a los juegos que debería estar mirando la tele para mí es una maravilla quiere decir que eso está un poco limitado sí vale no te la puedes llevar muy lejos yo a mí que me encanta llevarme las portátiles al bate al bate mío no llegaba no llegaba la señal y no podía jugar en el bate pero podía jugar desde el sofá que eso está bien está muy cómodo está muy bien y hay juegos que te obligan a estar mirando la tele y mirando el gamepad a la vez como por ejemplo con el salido Mario y Wario o bueno el Star Force realmente no tanto porque puedes cambiar vas a tener que hablar largo y tendido del Star Force ¿por qué? ¿qué problema hay con el Star Force? porque eres fan de Star Force y es un juego que ha tenido mucha polémica tendrás que decir que te parece y todo el rollo vale ok bueno en fin eso que es una cosa muy cómoda y además los juegos de la consola virtual y tal también es muy cómodo porque es como si tuviera una portátil retro guapa ahí la verdad es que a mí gamepad me gusta mucho lo que pasa es que creo que está muy mal aprovechado que no han sabido llevarlo bien pero la idea me parece maravillosa sí yo ahora comentaré mi parte pero bueno y sobre los juegos y eso que has jugado ¿qué te parece? ¿cuál destajarías? es que si te digo la verdad no hay ningún juego de Wii U que realmente me haya llenado mucho ni siquiera el Bayonetta 2 que lo esperabas con muchas ganas o el Bayonetta 2 me decepcionó mucho te decepcionó sí a ver todo eso es lo que tienes que contar ¿qué te parece? tus experiencias con los juegos de Wii U son juegos buenos no es que sean juegos malos son juegos buenos tiene buen catálogo sí, sí tiene buen catálogo la consola pero a mí personalmente se me hicieron un poco encorsetado no sé si es porque me ha pillado en una época en la que ya no juego tanto por cuestiones de vida de trabajo y tal pero yo no puedo decir que haya algún juego de Wii U que me haya disfrutado mucho como disfruté con otras generaciones cosa personal tuya o crees que es culpa también de la consola creo que es un poco de culpa de una consola porque sí que me pasa con juegos de Wii U mitad y mitad hay juegos de Wii U con los que sí me ha llenado mucho pero bueno yo creo que es mitad y mitad porque son juegos buenos pero son parece que están hechos con mucho cuidadito cosa que no pasaba antes con otras consolas de Nintendo digamos que no innovan mucho son más de lo mismo y hombre mola porque si te gusta X es bueno obtener más pero es como es que esto es realmente ya lo he vivido no sé si me explico es una cosa un poco rara bueno sí yo sí te entiendo más o menos a qué te refieres luego entraremos es que están es eso están hechos con mucho cuidadito para tener éxito sí yo entiendo lo que dices lo que dices básicamente no se atreven a probar cosas llamativas que bueno por ejemplo con Splatoon sí pero Splatoon sí se atrevieron a probar algo nuevo y les salió bien a mí Splatoon me gusta un juego mucho digamos que es un tipo de juego que en otras consolas en otros sistemas es bastante común porque la temática y eso Nintendo sabió innovarle ellos no habían hecho prácticamente ningún shooter supo innovar y Splatoon es muy fresco gráficamente sí tiene la estética está muy bien la verdad es que es un juegazo la única pega que le ponga a Splatoon es que prácticamente sea un juego solo online porque vale sí tiene su pequeño modo historia pero es muy escaso es la única pega que le ponga está bien ¿no? sí Splatoon sí y me vicio mucho Splatoon me gustó mucho a mí la verdad que se no bueno ya trae en detalle pero a mí Splatoon nunca me enganchó he visto a Aria jugar muchas veces y es un juego que nunca me ha enganchado nada no sé y mira que me gustan los juegos así coloridos y tal pero es que no bueno en realidad me da igual porque también voy a poner un juego oscuro eso es algo que me da igual pero vamos que sea casi coloridos y tal me gusta y ese es que no 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 sé no consigue confinar con él Star Fox hablamos del Star Fox aunque sea un poquito ay Star Fox resume un poco la historia y luego me cuentas con unos cuentas que te pasó con él ay Star Fox tengo que decir que yo me pase el juego con ella cooperativo a ver a Star Fox le han dado palo hasta en el carnet de identidad pero yo creo que es un buen juego me explico es básicamente el Island of War o Star Fox 64 pero rehecho es casi como un remake no exactamente igual porque cambian muchas cosas varían muchas cosas pero prácticamente eso y yo era algo que llevaba esperando mucho tiempo porque me gusta mucho la saga Star Fox y vale me gustó mucho Star Fox Adventure me gustó mucho Star Fox Assault Star Fox Command no me gustó tanto pero bueno también me gustó y tenía muchas 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 ganas de que sacaran un Star Fox grande otra vez un Star Fox de consola encima de Platinum Games sobremesa espérate un Star Fox de consola de sobremesa que me compré la Wii porque había rumores de que iban a sacar un Star Fox el Wii y tararí que te vi el Wii U tres cuartos de lo mismo me compré la Wii U esperando que me sacaran un Star Fox y me la han sacado a duras penas de milagro de milagro las primeras cosas que se vieron vi que habían retomado otra vez Luke Marionetta del Star Fox original de Super Nintendo que me flipa me encanta todo lo que veía en el juego es Dios lo quiero lo quiero lo quiero hacer juego de la historia lo quiero lo quiero lo quiero y cuando lo he jugado el juego es muy bueno realmente captura esa sensación y esa cosa que tenía el Star Fox 64 lo hace muy bien el problema es que lo han complicado demasiado lo bueno que tenía Star Fox 64 es que era un juego muy directo muy arcade muy que te ponía sin jugar te jugaba y te viciaba y hacías puntos y tal muy directo muy fácil de jugar que lo coges y lo entiendes directamente pero este se ha complicado demasiado por el tema de querer meterle obligatoriamente el control por movimiento en el Game Pass a tantos juegos de Wii y el tener que estar mirando pantalla Game Pass pantalla Game Pass se puede jugar pero se pierde mucho porque al apuntar pierdes mucha precisión si no apuntas directamente con el Game Pass mirando la cabina abajo y arriba fuera el juego y eso lo complica mucho y luego el tema de que se convierta en Walker en un principio me pareció muy bien porque en el Star Fox 2 cancelado de Super Nintendo también había fases con Walker pero es que el Walker se controla regulero en este no se controla bien y el control se me hace muy raro porque me cambiaron la configuración de botones de Star Fox de toda la vida me la han cambiado de manera estúpida porque tú dices vale como hay nuevas funciones hacen falta usar más botones y tal vale lo entiendo pero no podían mapear las opciones nuevas botones que en Star Fox no tuvieran uso o tuvieran un uso redundante que había muchas no te tienen que cambiar los botones de toda la vida de disparar de bomba y tal para meterle las cosas nuevas y eso jode a lo mejor que la persona que la primera Star Fox que juega sea el Star Fox de Wii U pues se la suda pero para mí que llevo jugando toda la vida me cambias eso y me destrozas que luego te acostumbra pero te destrozas te estás ofuscando ya está que la que no estáis viendo está convirtiendo en Incredible Hulk no estoy enfadada estoy dolida pero es lo que digo que lo que dice ella es que gente que no ha jugado nunca no es habitual de Star Fox pues se pone y dice pues se controla así y ya está pero no la gente que viene de otros juegos sabe que no que no se jugaba así yo ya digo me lo pasé con ella en cooperativo que siendo dos jugadores por lo menos le quitas un poco de complicación al control porque uno se encarga de disparar y el otro de manejar la nave yo ese juego lo que dice ella lo ratifico o sea el control se ha complicado excesivamente y sin necesidad han querido meter por fuerza el gamepad que se podría haber metido bien lo podría haber metido como a opción alternativa pero se ve que lo han metido por fuerza tuvieron problemas de desarrollo tuvieron muchos problemas de desarrollo y se ve que el juego ha salido un poco de milagro aún así agradezco que haya salido sí, sí sí, sí bueno pero vamos jugando ella y yo incluso ya digo siendo dos la verdad que el control a veces es que esto se podría haber hecho de otra forma es decir si lo hubieras hecho así en vez de así sería más jugable sería mejor es como que se han liado ellos mismos se ha complicado por querer meter unas cosas han dejado otras desatendidas y se ha quedado ahí un caos realmente el problema del juego es al jugar hay mucha gente decir que si el problema son los gráficos que si no sé qué no, no yo tengo que decir que yo ahí no he visto ningún problema el juego sabe cómo se tiene que ver si tú te esperas que un Star Fox se vea como Rue Squadron hijo mío lo siento mucho es que no es realista no es tiene el look de Star Fox y muy bien hecho además lo hace muy bien se ha sucedido es que es así no es que digan no lo han hecho realista no es que se ve una montaña y así está como dibujada es que es así es así como tiene que ser no es que esté mal hecho pero bueno te carga el nivel directamente no va cargándote por parte tiene textura un poco de baja resolución sí desgraciadamente nos ha saltado más de un bug que luego ha visto gente decir a mí no me ha salido ninguno pues a nosotros jugando nos ha salido nos ha salido bastante algunos bastante gordos pero bueno yo digo que yo jugándolo con ella no se notaba que el control era el problema como que se han complicado demasiado o sea ves que el juego está bien y dices es un juego que quiero que me guste porque me está gustando lo que estoy viendo y en cooperativo es divertido y demás pero es que el problema es que quieres y no puedes el control no te deja disfrutarlo ¿algo más? la trama está muy bien la dificultad no sé si es cosa mía pero me parece que está bastante descompensada sí en otros Star Fox tienen sus puntitos insufrible no te creas tampoco tanto es insufrible eso está más o menos en la línea de los demás pero acabamos los dos con los dedos hechos puré no sé cómo ya no sé pero vamos se me hizo insufrible y el control ya digo que no está todo te exige más de lo que permite ese es el problema del control ¿algo más? la dificultad que estaba diciendo sí que es irregular que es irregular no solo es que a ver los Star Fox normalmente no son juegos fáciles pero es que este se pasa de la raya mucho más difícil que cualquiera de los demás y tiene subidas y bajadas bastante y tiene subidas y bajadas gordas se nota se nota que ha tenido problemas de desarrollo que Nintendo no estaba en su mejor momento que Platinum Games es Platinum Games que Platinum Games es mucho hay eso los ambos hacen juegazos no sé qué Platinum Games es un estudio pequeño ¿vale? lo que pasa cuando se endiosa un estudio que tiene recursos limitados ¿eh? y se le pide que haga 20 proyectos y no dan abasto entonces se juntan factores y no creemos que Platinum Games es Electronic Arts o lo que sea en presupuesto o capacidad de hacer un juego y no y claro todo eso se traduce en problemas que por cierto al Bayonetta 2 yo creo que también han debido tener problemas porque se ve que alguna cosa no tal ¿no? hombre claro que es un problema si lo cancelaron y después lo resucitaron bueno el otro importante tuyo es el Bayonetta 2 a ver qué te parece resume a ver qué te... a ver Bayonetta 2 tiene muchas cosas buenas pero también muchas cosas que están regular me explico el juego está bien han mejorado bastante la batalla el fluido y tal está bien pero tiene detallitos que dices aquí hay y pasa algo raro por ejemplo las escenas problemas de desarrollo las escenas en el primer Bayonetta tenía bastantes escenas en vídeo en este prácticamente todas las escenas son estáticas de texto o imágenes estáticas que eso problemas de desarrollo que no es que sea malo pero dice si en el anterior que era digamos un poco que no se sabía que iba a triunfar y tal se nota que lo ha hecho lo típico para recortar exactamente para recortar pues en tema de trama y tal no me voy a meter porque no quiero spoilear pero te da la sensación de y ya está cuando en el primer Bayonetta la trama digamos que no hombre no es que sea la trama del siglo no es súper compleja pero tiene un par de giros y un par de cosas que dices joder sobre todo la parte final del primer Bayonetta es un subidón impresionante de un espectáculo gráfico hay que destacar que tú eres muy fan de Bayonetta y que tú jugaste el original en 360 cuando salió y que desde entonces te encanta y estabas como loca esperando un 2 hay que destacar eso porque hay mucho que se piensa no es que claro que me va a sacar en Wii U pues se lo ha jugado después o tal no no ella era fan de Bayonetta desde el primero eso ha pasado mucho en este juego como cuando Nintendo se hace con la exclusiva de un juego así con nombre o lo que sea siempre pasa lo mismo hay mucha gente que descubre el juego y se vuelven locos y es el mejor juego de la historia y no se puede decir absolutamente nada a mano de él porque te muerden y no o sea que ella lo que está hablando yo garantizo que es con propiedad yo creo que no conozco a nadie que sea más fan de Bayonetta que tú no sé no sé yo por lo menos no me viene nadie pero vamos que le encanta y está como loca con el 2 y cuando anunciaron el Bayonetta 2 que en aquel direct salió la luna solamente la luna yo creo que el escrito que pegue todavía se escucha por ahí yo voy a sonar el eco por ahí dentro del subzumbo los tímpanos bueno las cosas que el juego es bueno está muy bien pero en mi opinión flaquea en comparación con el primero yo no me voy a meter todavía porque los tengo aquí los dos Bayonetta yo tengo la caja aquí del pack ahora los enseñaré y todavía no me he puesto con ellos tengo que ponerlos tengo pendientes tengo la montaña en el juego pendientes pero vamos el primero si jugué un poco no pude llegar a terminar en Play 3 pero si me lo jugué un poco porque Ashley me obligó básicamente dijo te tienes que jugar este y bueno es un juego ya digo al estilo Devil May Cry y yo no tengo mucha opinión o sea a mi me gusta me ha gustado bastante como para querer estos dos pero bueno ya algún día a lo mejor hacemos un vídeo hablando de Platinum Games y del señor Camilla porque eso da largo y tendido también decir que yo comprendo a ver comprendo lo que ha pasado con Bayonetta 2 comprendo que se llevase esas notazas comprendo que para muchos sea la puta hostia darle más nota que al primero espérate que me explique comprendo lo que pasó pero está desmesurado pero lo entiendo eso pasa mucho y lo decimos nosotros que somos fans de Nintendo bueno como de tantas otras cosas pasa mucho que cuando ya lo digo cuando Nintendo se hace con la exclusiva de algo de nombre algo gordo empieza a ser lo puto mejor del universo aunque no lo sea y Bayonetta no lo quería nadie y SEGA acabó regalando copias de los Bayonetta de Play 3 literalmente eso lo hemos visto nosotros Game acabó regalando copias de Bayonetta por ahí pero regalando regalando regalándolas a tu comprar un juego y te la regalaban ahí está pero sin decir en un pack si te compras este juego te regalaban Bayonetta no tú vas te compras un juego cualquiera y venga toma de regalo a Bayonetta lo molieron a palos en su día hubo mucho que si no sé qué se quejaba del juego y fue salir el anunciado del 2 de Wii U y de repente todo el mundo era fan de Bayonetta a todo el mundo le gustaba Bayonetta era el mejor juego de la historia antes de salir y etc que es lo que pasa a veces yo son fenómenos que no comprendo no entiendo pero con Nintendo por ejemplo en esta generación en Wii U y luego lo comentaremos ha sido muy de fenómenos que pega el pelotazo está X meses todo el mundo dando por saco con el juego de turno o sea Platón Bayonetta lo que sea y luego desaparece o los amigos pero bueno ya entraremos en esos detalles pero esta generación Nintendo ha sido la Nintendo de la explosión que rápidamente se contrae y desaparece incluso con Pokémon parece que está pasando pero bueno sigue hablando tú del Bayonetta 2 lo que estaba diciendo de Bayonetta comprendo porque para muchos el primer contacto que han tenido con Bayonetta ha sido Bayonetta 2 que por cierto muy bien Nintendo sacando el 1 si, si muy, muy buena haciendo el pack este eso si, eso si hay que probarlo muy, muy, muy muy movimiento y con cosas nuevas si la verdad es que está muy bien y la versión de Wii U de Bayonetta 1 es la mejor versión de Bayonetta 2 solo por eso ya merece la pena comprarlo es la mejor versión de todas y merece mucho la pena la cosa es que mucha gente el primer contacto que ha tenido con Bayonetta es Bayonetta 2 Bayonetta es un juego que marca el personaje el gameplay todo es un juego que marca mucho y te alucina en todos los sentidos tú recomiendas encaracidamente jugar el 1 antes del 2 si recomiendo mucho jugar al 1 antes que jugar el 2 por trama por todo bueno algo más es un juego que cuando la primera vez que lo juegas te flipas tú tienes la edición coleccionista yo tengo la edición coleccionista la tocha aquella que se lió la que se lió cuando salió que no había manera de encontrar una y tal la tengo entonces comprendo que le dieran notas tan altas porque muchos de los que analizaron Bayonetta 2 no habían jugado el primero y lo jugaron tomaron contacto con Bayonetta y se dieron cuenta de la puta hostia que es Bayonetta entonces pues claro le das un 10 al juego pero es que si tú te has jugado el primero antes que jugar el segundo y además no te lo has jugado justo antes de empezar a jugar el segundo como hay mucha gente que se compró el pack doble primero se juega el primero luego se juega el segundo totalmente comprensible si tú te lo jugaste en su momento ves que Bayonetta 2 es un juego que no llega a lo que fue el primero técnicamente es mejor gráficamente es mejor está más pulido a nivel técnico el sistema de combo está más pulido tiene muchas cosas buenas pero lo que es la trama la sensación que transmite de acción y tal está bastante más pasado por agua bueno podemos hacer un día un vídeo extenso sobre Bayonetta pero para no estirarnos demasiado con esto que si no no va a hacer un vídeo de tres horas algún juego más de Wii U del que quieras hablar tú de Smash Bros por ejemplo es muy chulo prefiero no hablar de Smash Bros de Smash Bros yo si voy a hablar y somos muy fans los dos de la saga pero bueno es decir claro que todo esto son cosas nuestras o sea que luego venga alguien y diga no no es que me encanta que estáis diciendo estáis locos no sé qué tranquilos estamos diciendo cosas nuestras no estamos diciendo que eso sea así en los comentarios de este vídeo se valía muy parda y lo sabes porque estamos hablando de Wii U que todavía no ha terminado de una consola de Nintendo estamos hablando de Nintendo estamos hablando de Wii U que es una consola que todavía no ha terminado de Moritz estáis ahí prácticamente pero están cuidados paliativos y ya están empezando a querer a mucho la gente en plan trincas cuando digamos que es algo personal decimos cosa que es cosa nuestra y cuando hablemos de algo general como lo que ha pasado por ahí y demás ya hablaremos de eso y no estamos diciendo grandes cosas sobre sus juegos cosa que por un lado tampoco a ver no pensé que soy hater me gusta mucho la Wii U y me gustan mucho los juegos de Wii U doy fe pero no voy a mentir cuando digo que de las últimas consolas de Nintendo de las que menos me han llenado y no por yo creo que también es un poco circunstancia personal porque soy más mayor tengo menos tiempo para jugar y digamos que me centro menos yo sin circunstancias personales te digo lo mismo y la consola me gusta lo que es la consola me gusta el concepto si hay gente que dice no es que tenía que haber sido más potente para tal a mi eso es a ver entiendo que es importante pero no es algo que yo decida si una consola es buena o mala porque sea más o menos potente eso me da igual a mi lo que me importa son los juegos y Wii U como máquina para jugar me parece interesante el concepto de Gamepad me parece interesante si se hubiera utilizado bien que ahora explicaremos eso pero vamos Ashley lo está diciendo aquí prácticamente los juegos principales los que más te habían llamado de la consola me han decepcionado si y yo la comprendo en eso luego hay algún juego también que nos ha sorprendido que no esperábamos tal pero bueno eso vamos a entrar en detalle ya cuando hablemos de los juegos ¿quieres hablar tú de alguno más? el Yoshi Woolly World me parece una maravilla es precioso habla bien de alguno esto estoy diciendo que es una maravilla es precioso es un Yoshi Island básicamente pero sin llevar al niño coñazo cosa que está muy bien así como Yoshi Story pero la jugabilidad se parece más a Yoshi Island que a Yoshi Story y es que aunque Wii U no se haya sido la consola más potente de su generación nada más que por haber conseguido accesos gráficos de hilo de lana tan bonitos que lo ves y parece totalmente de verdad solo por eso merece la pena es una maravilla ahora que va a salir en 3DS el que no lo hayan jugado en Wii U por favor que lo juegue en 3DS porque ya te digo que es una maravilla de juego un juego más del que quieras hablar bien de Wii U bueno a lo mejor lo que voy sacando yo de aquí y acabar estoy diciendo vale ese me ha gustado también bueno algo más o voy sacando estos y vamos hablando voy sacando voy sacando y así vas tú recordando sí porque bueno quiero hablar del Donkey Kong Country no no eso sí que no porque ahí se nos pueden matar es que es eso quiero hablar pero temo por mi vida es que ya es muy fan de Donkey Kong Donkey Kong Country y el digamos que estos últimos Topical Fish hombre está mejor que el Return pero aún así ay Dios mío porque los llaman Country ese es el problema si los llamaran Donkey Kong no sé qué pues bueno Country bueno ya está ¿no? sí pues bueno voy a ir enseñando los juegos si te vas a acordarme aquí tengo el primero el Revelations Resident Evil Revelations de Wii U no voy a extenderme mucho porque no sé si tenemos vídeo de Revelations hablando solo si no ya lo haremos o sea no os preocupéis ya habrá el extendido de Revelations pero ya he dicho alguna vez que este juego tenía su gracia en 3DS si lo echas un poquito más para acá ahí 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 este juego tenía su gracia en 3DS tengo también la versión de Play 3 ahí compré el de Play 3 antes que el de Wii U y en 3DS me gustó me parece buen juego no el buen juego no tan buen juego como se dice por ahí ya digo que haremos un vídeo extensivo por ahí y tal de hecho de los Resident principales principales quizá el que menos me gustaría que no quiere decir que no me guste el juego me gusta pero en 3DS era interesante como juego de 3DS y se jugaba muy bien en 3DS y digamos que su gracia su salsa estaba en 3DS como juego de portátil porque realmente jugabas algo que sorprendía pero ya cuando cuando pillé el de Play 3 me di cuenta y ya me lo esperaba daba daba esto cuando dejes de ser portátil va a perder mucho y el de Play 3 es que no me dejó bastante frío me puse a jugarlo y no y este lo pillé pues más que nada se supone porque se supone que es la mejor versión porque aprovecha el gamepad y se supone que no pierde cosas de 3DS todavía no me lo he pasado ya digo que jugué al de Play 3 para que estés al tanto más o menos del plano ahora mismo el juego no sé ya lo sé para que lo sepas cuando quieras estoy mirando yo mientras estoy hablando pero bueno ya digo que seguramente algún día me ponga con él o sea cuando le dé otra oportunidad a la versión HD llamada HD del Revelations probablemente sea con esta versión con el de Wii U pero vamos este lo compramos muy barato además lo vimos por la oferta que fue menos de 20 euros y de hecho con Wii U más de una ha salido de ganga ya iremos contando pero bueno dije pues es un Resident y vamos a ver que tal está esta versión pero vamos ya digo que este juego cuando lo jugué sobre Messiah and Play 3 me dejó frío yo creo que es un juego que hay que jugar en 3DS pero bueno ya digo que haremos un día un vídeo extensivo del Revelations y hablaremos en concreto de este aquí tengo los dos bayonetas que los que hablaba antes compramos el pack y los tengo aquí pendientes para jugármelos pero vamos ya jugué a este en Play 3 y es una maravilla me fríe con ellos o sea que aquí los tengo pendientes algún día se jugarán no os preocupéis o te corto la cabeza aparte de aparte de que aquí no se compra un juego que no sea para jugar excepto alguna cosa muy concreta que yo os enseño alguna vez Ashley me va a obligar o sea que bueno aquí tengo el WinWaker HD que ha sido el penúltimo que he conseguido de los que quería que lo quería practicar bueno la verdad cuando se anunció ahí cuando se anunció me quedé un poco frío como diciendo si yo hubiera sido a lo mejor remaquearlo en condiciones no sé no solo darle un filtro HD pero bueno como es un juego que tiene la estética que es y lo que he visto se ve muy bien ya digo todavía no he tenido tiempo de jugarlo mucho pero al de Gamecube le metí muchísimas de hecho me encantó me encantó el juego y pues bueno aquí tengo este para ver si me lo rejuego lo que he visto de momento bien es una reedición HD quizá la gente ha esperado otra cosa yo mismo dije bueno pues a lo mejor no sé podría haberse hecho aprovechando mejor los gráficos de la consola pero bueno es un juego que no envejece pinta muy bien tú lo tienes también ¿no? sí ¿qué te parece? bien esta versión concreta bien y el WinWaker en general ¿te gusta? sí sí bueno bueno pues aquí está la puta búsqueda de la trifuerza sí este también salió baratito yo soy más de Ocarina's Time para que te dé a mentir los estoy sacando en el orden que los tengo ahí puestos bastante bien el Ego Curacipar este juego sí que fue una sorpresa o sea vale sí es Curacipar ya sabéis que nos encanta y demás pero no me esperaba yo que nos iba a gustar tanto nos gustó mucho este juego muchísimo y primero lo jugamos por separar la versión portátil ya en Vita y yo en 3DS y nos encantó y luego conseguimos el de Wii U que por cierto salió más tarde vino con problemas de distribución horribles hoy en día ya es fácil de encontrar pero nos costó lo nuestro encontrar este y eso que lo compramos de salida y en fin vino con bugs bugs bastante gordos desaparecían los muñecos o se craseaba la consola nos pasó de todo con este juego ¿verdad? y aún así nos gustó tanto que insistíamos y queríamos jugarlo luego parchearon arreglaron algunas cosas y tal pero bueno nos lo pasamos nos hicimos el 100% tú jugando con el gamepad y yo en la tele porque el cooperativo permite eso y es una maravilla o sea recoger las 4 películas no importa en qué versión lo juguéis este es un juego que tenéis que jugar me da igual este de Wii U tiene el añadido S que uno puede jugar en el gamepad y el otro en la tele y además se ve muy bien se ve prácticamente como en las otras versiones este juego no pide demasiado gráficos pues eso esto para nosotros es un imprescindible la consola que sea la que tengáis porque salió prácticamente en todas nosotros lo recomendamos sobre todo si os gusta Jurassic Park porque abarca las 4 películas que eso ya sí que también nos dejó un poco ¿no? ¿Hice Jurassic World? ¿Hubiera sido solo de Jurassic World? no, no, pues son las 4 películas es como si fueran 4 juegos en uno la verdad que este me gustó bastante más de lo que esperaba era un juego más no sé fast food no juego de película sí y no está muy bien de hecho nos hemos acabado enganchando un poquito a los Legos gracias a este y hemos acabado cayendo en el Lego Dimensions pero bueno por eso es porque me han metido a Sony también y a otras franquicias que nos gustan este pues estoy más o menos igual que los Bayonetta por el sencillo motivo de que todavía no me pasa el primero tengo pendiente el primero entre los que tengo pendiente el Wii es un juego que lo que he jugado lo que he visto me gusta mucho lo veo muy de plataformas de la época sobre todo también de la era 3D que tanto le gustan así los los juegos así plan 64 y cuando me juega el primero me juega el segundo que lo tengo también en Wii el segundo ya supongo que usaré esta versión a mí me han dicho me han dicho la gente que no juega el de Wii que juega el de Wii que el de Wii es mejor no lo sé probaré las dos a ver cuál está mejor y ya os diré vamos digamos que este está en el cajón de los pendientes también nos sale muy barato estos de los pocos compramos de segunda mano pero no hay muchos juegos de segunda mano digo yo no no yo de todos los que voy a enseñar aquí de segunda mano compramos este el Wind Waker que además está nuevo y el el Mario Carrocho que lo tengo por aquí pero estaba era nuevo o sea estaba en una tienda de segunda mano pero era nuevo no está usado y ya está todos los demás nuevos no se ven demasiado por ahí ¿no? pues bueno este tiene muy buena pinta no sé ya digo a mí me han dicho la gente que lo juega en Wii que no lo juega en Wii ya os diré quiero ponerme con toda la saca de Pikmi por el hecho la tengo toda tengo todos pero la tengo pendiente es que son muchos juegos y hay poco tiempo pero bueno otro que tengo pendiente y también volvemos a lo mismo el Rodea entonces lo compramos de salida le tenía ganas y empezó la gente a decirme lo mismo que no lo jugara el de Wii U que jugara el de Wii que viene aquí incluido vienen los dos que ya la verdad podían haber puesto dos cajas porque te vienen manual del de Wii aparte y la carátula es reversible de hecho por el otro lado es un juego de Wii pero he puesto dos cajas como el Bayonetta pero gracias que salió porque este juego tuvo muchos problemas tú también lo tienes pendiente ¿no? yo he jugado al D3DS que el D3DS es la misma versión que el de Wii de hecho el de Wii es un porre escaleado del D3DS el de Wii U que diga el de Wii es otro con esto me pasa con el Epic Micro y con este me pasa lo mismo que quiero jugarme antes el de Wii dicen que es mejor el de Wii y bueno me da un poco pereza de poner la Wii a veces ¿no? pero vamos aunque lo podría meter en la Wii U también pero te pitos y flautas pues son los que tengo pendientes y me llama mucho pero parece que la versión de Wii U no digamos que no la ha hecho ni siquiera el propio Yujinaka no, no Yujinaka hizo la versión de Wii de Wii eso hay que decir lo importante porque me ha visto mucha gente por ahí que hizo la versión de Wii diciendo echando mierda al pobre Yujinaka por la versión de Wii U y la de D3DS de este juego y que no son suyas de él es la de Wii o sea digamos que esta las ha supervisado un poco por encima y gracias pero bueno ahora creo que tal está digamos que esto ya digo está ahí en los pendientes y le tengo ganas tengo ganas pero lo más seguro es que me juegue primero el de Wii y luego ya veremos ahora eso había que pillarlo porque pilló Ashley el de D3DS y Tabi y yo el de Wii pillamos uno cada uno que por cierto al principio parece que este juego no se iba a ver por ahí y empieza a verse a patas parece que no lo ha vendido demasiado no, no lo ha vendido demasiado pues bueno empieza tu anda ya vamos con los Sonic no me vas a hablar de aunque sea un poquito di algo ¿por qué Mario? ¿por qué? ¿cómo que por qué Mario? venga di ¿algo vas a decidir o ya hablo ya de él? yo no quiero que me echen ¿no te gusta? no es que no me guste es que que está bien pero no te dice nada exacto a ver yo lo pillé con muchas ganas cuando lo anunciaron porque me reconoce mucho a Sonic Stream pero es que a la hora de jugarlo es una cosa muy insulsa te coge cosas de los Donkey Kong Country Return precisamente las cosas que no me gustan te coge cosas de los Mario Galaxy te coge no sé no sé está bien es buen juego pero es que estoy ya a los cojones de este Sony simpaticito que nos están metiendo desde el Colos te pasa como con Colos sí te pasa lo mismo con Sony Colos con Colos más porque este tiene un poco más de personalidad propia este es pacíficamente un Colos 2 sí es que literalmente el desarrollo era Colos esos DLCs de Yoshi los DLCs molan los DLCs sí molan te meten un DLC de Yoshi en un Sonic y el de Zelda en la puta hostia también bueno pues aquí está yo con este juego me llevé un chasco notable y aquí voy a aprovechar o sea el juego mola el juego está muy bien o sea el juego esto dicen ahora que los juegos de Sonic es y calidad que si no sé qué que si están mal no o sea que el que quiera que se juegue a esta y me diga que tiene esto de malo si es capaz de decírmelo pero yo el problema que si le veo a este juego es el que le veo a muchos juegos de Wii U tú llegas aquí y te pones a ver los mandos compatibles para empezar no hay una consola que haya tenido más mandos que Wii U no existe una consola que haya tenido más mandos diferentes de Wii U que Wii U compatibles tiene que si el Gamepad el Pro Controller el Wiimote el Wiimote Plus el Wiimote con el este Plus aparte el Nunchuk el Classic Controller el Pro Controller el la tabla esta el mando de Gamecube con el adaptador que lo tengo por aquí también que lo enseñaré o sea yo creo que no ha habido una consola en la vida en la historia con tal cantidad de mandos y esto es un caos que ha confundido muchísimo a la gente y no ayuda para nada que tú te compres el juego veas aquí los mandos compatibles y te diga compatible con Pro Controller Wiimote Nunchuk y el Classic Controller de Wii por cierto yo me compré este mando este esto es un un Classic Controller principalmente es para el Macross pero vale es de Wii aunque sea de Wii U realmente se conecta al Wiimote es una réplica no voy a decir perfecta del mando de Gamecube es que es mejor a mi el mando de Gamecube me encanta y esto es mejor que el mando de Gamecube porque los L y R son mejores bueno no son gatillos no miden la presión pero vamos los Classic Controller no te miden la presión tampoco tiene botones normales tiene un Z al otro lado la cruceta es bastante más grande que la de Gamecube se controla mucho mejor que es para mi la clave del mando de Gamecube y lo demás lo que son los analógicos y los botones es igual que el de Gamecube yo me compré este mando específicamente para jugar a los Sonic como este y yo cojo la caja y digo compatible con el Classic Controller , estupendo voy a poder jugar a esto con esto yo llego tan feliz lo pongo no funciona el mando no lo detecta ¿qué pasa aquí? si pone que es compatible y lo tengo todo conectado porque no funciona bueno resulta que esto y no te lo pone aquí y pasa muchísimo el juego es de Wii U y es una cosa que a mi me ha cabreado bastante y me ha afectado muchísimo la consola esta esto que te pone aquí es para el segundo jugador es decir el Pro Controller el Wiimote más Nunchuk y el Classic Controller solo se pueden usar para el segundo jugador en modo cooperativo el primer jugador por cojones tiene que jugar con el Gamepad y a ver en un juego que esté hecho específicamente para el Gamepad entiendo que tengas que jugar con el Gamepad pero este juego no es el caso que tengas a lo mejor un puzzle mira te dice requiere el Gamepad te dice algún puzzle alguna cosa hay partes que te obligue a usarlo vale lo tienes ahí lo activas lo que sea y ya está pero a la hora de jugar tiene un mando normal en las manos no un pedazo de Gamepad y si yo me compro este juego porque aquí dice que es compatible con mandos normales y a la hora de ponerlo no te deja te sientes un poco bastante estafado yo me compré esto para jugar a cosas como esta y no me sirve cuando aquí pone que sí el Lego Jurassic World que no enseñaba antes es otro caso aquí te lo pone llegas y dices compatible con Pro Controller y Wimote Masnuchuk ¿eh? ¿compatible? no ¿no? tú te pones con el mando le das al estar en la pantalla de presentación y no lo detecta porque tienes que jugar por narices uno de los dos jugadores con el Gamepad es para el segundo jugador segundo jugador si puede jugar con mando de hecho cuando no lo pasamos yo me lo pasé con mando y así jugaba en el Gamepad ¿verdad? yo siempre en el Gamepad yo siempre en el Gamepad entonces ¿por qué demonios dice aquí que es compatible con el mando si no lo es? por lo menos que especifique que es para el segundo jugador pero es que no pone absolutamente nada en los juegos yo esto no lo he visto nunca en mi vida y me parece increíble que una compañía como Nintendo haya hecho algo así y es que no ha sido en un juego no es un caso aislado me ha pasado en muchos y es algo que me ha fastidiado muchísimo en la consola y yo creo que muchos de los que seáis usuarios de Wii U lo estáis comprendiendo es verdad que fastidia es que no es así en Wii por ejemplo el tema del control del sake sake que decía la gente y tal bueno pues hay algunos casos como Sonic and the Sacred Rings que quizá está metido por fuerza y no deberían haberse lo metido pero bueno acabaron aprendiendo que ese control debían ponerlo cuando fuera necesario si hay juegos en los que ese control está hecho para ese control y mola jugarlos así evidentemente no te van a poner un mando normal pero hay juegos normales y te da opción de usar el mando Classic Controller o el de Gamecube o lo que sea te da esa opción y lo puedes jugar ¿por qué en Wii U no? ¿por qué esa obsesión de meterte el Gamepad por los ojos por fuerza tienes que tener el Gamepad puesto y jugar con el Gamepad porque lo dice Nintendo? es que se lo han dicho a Nintendo mil veces el Gamepad hacerlo opcional no el Gamepad tiene que ser obligatorio de la Wii U vale pues cuando vayas a hacer un juego déjalo como opcional yo he tenido que me he puesto a probar todo tipo de cosas porque decían si apagas el Gamepad te lo llevas puedes jugar con el mando que hay juegos en los que por lo visto pasa eso con estos lo he probado y directamente en el Sonic Lost World por ejemplo al intentar entrar en el juego te dice que tienes que tener el Gamepad encendido si se apaga el Gamepad la Wii U sigue encendida pero cuando intentas entrar con el Pro Controller al juego te dice que no que tienes que tener el Gamepad encendido con este te deja entrar o sea tú tienes el Gamepad apagado y te deja entrar con el Pro Controller al juego pero luego la pantalla de presentación no detecta el mando es que es un disparate ¿cuántas veces nos ha pasado eso con Wii U? ¿eh? son las pocas y a mí es algo me fastidia mucho este juego por ejemplo pues bueno lo jugamos así los dos en Lost World bueno el cooperativo de Lost World pues ¿qué quiere que os diga? tampoco es que sea una gran cosa y a mí me fastidia mucho el juego el que voy a sacar ahora también me ha fastidiado me lo ha fastidiado por lo mismo y aquí de hecho lo voy a sacar el Sonic Book otra vez el mismo caso que ahora hablaremos hablaremos del juego ¿no? sí debe ser mucho hay que hablar algo entendido pero otra vez lo mismo mandos compatibles tracatá 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 Pro Controller WIU TEMANUNCHU Classic Controller para el segundo jugador el primer jugador por narices tiene que ir con el Gamepad mira este por lo menos si no lo podemos pasar cooperativo como eso hemos hecho con el Jurassic World con el Gamepad y yo con el Mando pero es que no tendría que ser así es que ¿para qué te pone aquí que es compatible si no lo es? en fin ya he enseñado algún juego más que ha pasado lo mismo por ahí pero bueno que toca hablar de este empieza tú qué decir de él yo creo que es uno de los juegos más apaleados no de esta generación sino probablemente de la historia si no fuera por el caso de Resident Evil 6 que yo creo que es el juego más apaleado que he visto y además injustamente yo creo que este más lo han apaleado más que el 6 esto esto bueno habla tú y ahora yo cuento es uno de los juegos más apaleados de la historia y es un juego que hay que experimentarlo me explico a ver desde el primer momento en el que se vio la primera imagen ¿ya? no la primera imagen ya del juego sino de los personajes ya empezaron a meterle palo por los rediseños de los personajes que yo entiendo que no gusten a mí personalmente me gustan y les veo por qué lo han hecho así pero entiendo que haya gente a la que no le guste porque es un cambio radical bastante radical antes de nada hay que decir que tenemos vídeos extensos hablando de esto de Sonic en el canal para que lo busquéis aquí vamos a resumirlo un poquito para no hacerlo muy largo sí es un juego que es controvertido los diseños son controvertidos lo son lo son no van buscando al público que se queja sino a los niños de ahora pero vale son controvertidos entiendo y cuando salió el juego sobre todo esta versión de Wii U le llovió la montaña de mierda más impresionante que he visto yo en mi historia porque vale el juego hay que ser sincero el juego tiene problemas el juego es un juego completo es un juego con muchos 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 problemas de desarrollo el juego de Wii no tiene problemas de desarrollo y tal pero es que estoy hablando aquí de por ejemplo cosas grandes de Nintendo como el Star Fox también ha tenido problemas de desarrollo y tiene bugs y se nos ha llegado a colgar y demás este juego tiene unos problemas de desarrollo grandes de hecho era un juego que estaban haciendo para Xbox One y para Playstation 4 cuidado porque eso es importante hay que remarcar antes de que sigas que es este juego este el de Wii U el de 3DS no los otros Sonic Bunkers de 3DS es totalmente distinto y no ha hecho otro equipo y no tuvo problemas de desarrollo porque hemos visto montones de análisis asegurar que el juego era un bugfest el de 3DS que tuvo problemas de desarrollo y que es de Big Red Factor el de 3DS cuando todo eso es mentira análisis de webs profesionales diciendo mentiras mentira tras mentira de la versión de 3DS bueno análisis de webs profesionales que se han pasado la profesionalidad por la raja al culo con este juego y que hemos visto incluso redactores de medios diciendo abiertamente en sus cuentas de Twitter y demás que habían analizado el juego sin jugárselo este porque no merecía un análisis justo es tan malo que no merece que me lo juegue antes de analizarlo es bien bueno ya hemos hablado muchas veces eso habla peor de el propio juego efectivamente bueno y del medio ni te cuento pero del medio que lo permite pero que vamos es que hoy en día tenemos este caso ya lo hemos hablado muchas veces de Resident Evil y de Sonic y lo de este juego es atroz es decir el juego tiene problemas no es perfecto pero no más que otros juegos no más que otros juegos que también los han tenido y se ha pasado completamente por alto esos problemas incluso en el producto del propio Sonic hay juegos de Sonic que están más bugueados que esto bastante más por ejemplo Sonic Adventure por ejemplo y mirad que Sonic Adventure me encanta y es un juegazo está más bugueado que esto este cuando lo hemos pasado aquí ¿cuántos bugs nos han salido? uno no dos dos ¿cuáles? una vez me flotó Sonic un segundo un segundo que te puede pasar en cualquier juego lo típico de que se queda es algo que me resultó muy tiente porque a mí en mis juegos de 165 que me jugaba en la época me pasaba mucho es un fallo de física te quedas rondando saltas te subes a una plataforma y en vez de subirse en la plataforma se queda flotando al lado de la plataforma pero es una tontería te puede pasar en cualquier juego es el mejor juego de la historia te puede pasar eso ¿qué más? y una vez se me quedó colgado y tuve que reiniciarlo aunque fue un poco raro y además fue antes del parche fue antes del parche sí todo lo que estoy diciendo fue antes del parche sacaron un parche por ejemplo el famoso bug del knuckles volador que decían que te pasabas el juego volando con knuckles que es mentira o sea había que hacer una combinación de batones bastante complicada nosotros la estuvimos probando todo el staff de Sonic Paradise uno de nuestros miembros Alpha 3 consiguió hacerlo después de un montón de intentos y encima el parche del juego se carga eso y no era tanta la ventaja o sea la gente que hace speedruns y demás la gente que se dedica a romper los juegos apuestas que es la gente que se pasa el mayor o el local enough time en 20 minutos a base de atravesar paredes y cosas así no vienes a decir que el local enough time es un bugfest o es un mal juego pues esa gente es la que te decía esto y que a lo mejor conseguía saltar una pared y ahorrarse unos minutos en un nivel pero es que hemos visto montones de medios serios diciendo es que te pasas el juego volando con knuckles el juego entero medios supuestamente serios porque simplemente veían lo que estaba diciendo otro y lo repetían sin tocar el juego segano dio copias de prensa de este juego y sin embargo ya había análisis antes de salir y después de salir y segano había dado copias de prensa y el mismo día de salida ya había análisis de juego por cierto si queréis leer un análisis de alguien que se lo ha jugado el de Ashley en Zone Arre yo analicé la versión de 3DS por cierto y lo de este juego ha sido impresionante o sea el juego no se merece ni mucho menos la lluvia de mierda que la que dio y el juego no es malo no es muy bueno pero no es malo tiene 3 recortes en la trama se le nota porque por los problemas de desarrollo tuvieron que meter la tijera es lo que hablábamos antes de Bayonetta 2 y cosas así cuando ves que un juego pero aquí es más evidente que Bayonetta 2 cuando ves que no vas a llegar recortas en cosas prescindibles como la trama entonces hay escenas que se ve que termina antes de tiempo y cosas así pero lo que es el juego el juego en sí ¿qué tal está? bien es un juego de 6 ¿prefieres el Lost World a este? no 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 prefiero mil veces Sony Boom a Sony Lost World este y Sony Lost World técnicamente es más redondo ¿y Colors o este? ese por dios por dios Sony Boom antes que Colors y yo coincido ya digo que se eche encima quien quiera pero es cosa personal nuestra luego ya cada uno con sus gustos pero yo prefiero esto a Colors y a Lost World es que para empezar este Sony no es insuso como Sony Colors y a Lost World son sus formas pero hay algunas cosas que sí que las han cambiado una que le es bastante más tonto que en el normal Amy deja de ser gilipollas eso es bueno y tal pero me gustan los cambios que le han metido son cambios es que la cosa la clave está en ¿qué te gusta de Sonic? que hay que decir que la serie también nos ha gustado ¿qué te gusta de Sonic? ¿el Sonic buenecito y simpatiquito de la infancia que nunca asistió? o el Sonic hijo de la gran puta que lleváis desde el 91 que lleváis desde el 91 ¿qué te gusta? pues ahí está la cosa Sonic Boom es el Sonic de la hijo de la gran puta Sonic Lost World Sonic Colors es el Sonic simpatiquito gordito gracioso de mi infancia que nunca asistió ya depende de lo que te guste pero bueno sin meternos más en más líos porque ya digo tenemos vídeos hablando extensamente de eso antes de que alguien nos diga algo en los comentarios que se vea esos vídeos ¿vale? no os pongáis a comentar y a decir qué dice qué no sé qué qué no sé cuánto sin haberos visto esos vídeos antes porque ahí lo explicamos todo pero aquí lo hemos resumido porque si no vamos a hacer un vídeo de tres horas y le damos un buen rato con los Sonic pero lo dicho el juego no se merece el apaleamiento que se le dio ni mucho menos tiene fallos tiene fallos pero no más que otros juegos a los que no se les ha remarcado no pero por ejemplo el diseño de los niveles los niveles en sí están muy bien además está bien pensado porque tiene diferentes caminos para ir con diferentes personajes diferentes habilidades están bien pensados pero los Hubs son bastante confusos son grandes no tienes muy claro por dónde ir el problema es que te pierdes básicamente pero bueno se ponen a explorar y están bastante desaprovechados pero eso es otro problema que viene por el recorte bueno pues yo con este juego la verdad es que nos hemos llevado una decepción si ya teníamos pocas expectativas con el panorama de reporteros de juegos en general de juegos y demás la verdad que con este juego nos decepciona muchísimo la industria en general y tenemos otros casos de los que ya hemos hablado como el de Resident Evil 6 pero con este juego es que ha sido otro lo que se ha hecho es que no hay derecho yo creo que es que no hay una web grande que se haya jugado el juego antes de analizarlo no hay o que lo hayan jugado más de 5 minutos y no solo este sino el de 3 o más de 5 minutos yo creo que no lo hay y es una pena porque ya digo que es un juego que no es perfecto pero tiene conceptos muy interesantes para juegos de Sonic y recupera cosas perdidas recupera cosas de los Sonic Adventure de Sonic Heroes que se habían perdido yo creo que para un fan de Sonic si se olvida del tema del diseño si no le gusta a nosotros por ejemplo es un diseño alternativo es un spin-off ya está más que demostrado que Sonic no va a ser así ya habéis visto que en los siguientes juegos va a tener el diseño normal no es que Sega se haya cagado de las quejas del diseño de esto y lo haya cambiado como están diciendo algunos por ahí no ya se dijo desde un primer momento que esto era un spin-off y que Sonic tendría su diseño lo habitual de siempre pero a la gente le entran las cosas por aquí y por aquí le sale y luego nos volvemos locos y nos ponemos llenas de mierda de todo por internet bueno ¿algo más? ¿qué le pasa al siguiente? no queremos extendernos mucho ya digo, hay vídeos ahí explicándolo todo yo lo disfruté mucho porque echaba mucho en falta a un Sonic más tipo plataformas 3D como los Adventure o incluso a mí más que a los Adventure me recordó a los plataformas 3D clásicos tipo Rare ¿qué? me recordó más a eso hombre, mira de quién viene son ex de Nauti 2 también o sea que y a los Ratchet & Clank también me recordó y eso me gusta a mí mucho decir que estos problemas de desarrollo fueron fruto de la exclusividad de Sega de Sonic con Nintendo porque este juego se estaba haciendo para Play 4 y 1 y fruto de esa exclusividad se vieron obligados a pasarlo de Play 4 y 1 a Wii U por eso en aquel vídeo original se veía también el juego y luego hubo ese downgrade porque ese vídeo original estaba corriendo en Play 4 y 1 y es que otro problema gordo es que el juego estaba hecho bajo Crying Jane y la Wii U no corre el puto Crying Jane tuvieron que hacer una versión exclusiva ellos los de Big Red Baton tuvieron que modificar Crying Jane para que corrieran la puta Wii U y todo eso llegó a mí un montón de tiempo de desarrollo y presupuesto y todo eso cuando básicamente te dicen que tiene que sacar el juego en Wii U y todo eso se cagó un año y medio antes de sacar el juego todo esto se cargó Big Red Baton por cierto un estudio que acababa de salir ese es su primer y último juego sí todo lo que pasa hoy en día ¿no? en fin luego nos pensamos que los juegos se hacen dándole un botón y que las compañías son muy malas y quieren robar a todo el mundo sí en fin un gran botón rojo las compañías son muy malas y nos quieren robar y en fin pues bueno a lo mejor los malos no son los desarrolladores sino ciertos medios y ciertas personas tóxicas que andan por ahí es un juego que recomendamos probar a lo mejor nos gusta y probar el juego no la demo que está colgada no la demo no no porque la demo es una versión anterior y se juega bastante peor que el juego normal jugar al juego normal con el patch ¿vale? que a lo mejor os lleváis una sorpresa no digo que vaya a ser vuestro juego favorito de Sonic porque no no lo es a lo mejor os lleváis una sorpresa pero es disfrutable sobre todo si os gustaban los Sonic Adventure y si os gustan los Sonic 3D y el giro si os gustan los Sonic 3D importante y se os ha dejado un poco fríos el color y el Oswald bueno vamos a seguir ¿no? que si no no acabamos nunca llevamos casi una hora el Transformer esto es una maravilla esto es una maravilla en cualquier versión da igual yo digo yo ya he dicho más de una vez que prefiero el primero el primero el Star Racing pero es que me quito sombra de esto quiero ya un 3 quiero un 3 necesito no, no no quiero un 3 necesito un 3 ¿verdad? necesitamos uno de Star Racing 3 es una carta de amor a SEGA a SEGA ya no solo a SEGA sino a este tipo de juegos o sea yo que me he jugado toda la saga Mario Kart me encanta la saga Mario Kart el crafting no me he jugado favorito de Play 1 o sea juegos de este tipo bueno tú el Diddy Con Racing te encanta no me toques mi Diddy Con Racing hemos jugado montones de juegos de este tipo y yo cuando jugué al primero el Star Racing y sin tener ya no solo porque no porque sean personajes de SEGA dicen que te tiramos menos personas que le sacan no eso era un añadido el juego en sí se convirtió en mi juego de ese género favorito por muchas razones que a lo mejor algún día explico y este segundo bueno alguna cosa a mí no me gustó tanto pero es una maravilla es que es una maravilla tuvo también algún problemilla sobre todo de tiempo y demás pero en el sumo digital supieron ahí solventar el problema en 3DS por ejemplo está un poco roto un poco bastante el de 3DS es maravilla no lo juguéis en 3DS a no ser que nos quede otra acción pero si podéis este de Wii U por ejemplo está muy bien mejora los gráficos tiene algunas funciones exclusivas y está muy bien la mejor versión es la de 3DS pero con muchas diferencias pero en gráficos y en todo después de haber sacado el juego siguieron dándole soporte con contenido nuevo a PC y al resto de versiones no si es una pena que no lo hicieran con estas porque Ryo Hazuki por ejemplo era esa recreativa de la urgen era épico y ya no solo personajes es que también pulieron un gráfico en la versión de PC hay cosas en los fondos de los escenarios que no hay en las versiones de consolas yo si alguien está esperando que me ponga a hablar Nick a Patrick a ver fue una patada en la entrepierna que le vamos a hacer los fans a mi la verdad que me sentó muy mal aquello pero yo dije que la única forma de compensar eso es que me pusieran al Hornet en el juego lo dije lo pasó dije o me ponen al Hornet o no lo compro porque esto ha sido un golpe muy bajo de Sega y me pusieron al Hornet de Daytona así que una cosa por otra digamos que les perdoné por eso yo conduciendo el Hornet de Daytona en el circuito de Auran ya me da igual Danica Patrick y lo que le pasa a esa señora me es indiferente de hecho ni la uso en el juego es como si no estuviera yo si encima es buena no yo no yo creo que es el único personaje que no ha usado en fin no nos vamos a meter en eso que eso ya son cosas nuestras que están por ahí largamente explicadas pues eso bueno mira este caso por lo menos este si te dice que es compatible con estos mandos y si lo es este si si te deja incluso con el volante del Mario Kart nada más que de todos los guiños que han hecho a franquicias de SEGA que es que luego merece mucho la pena si que es que luego eso es otra cosa hay juegos en los que te ponen aquí compatible con estos mandos y lo es de verdad poder jugar con ese mando pero ya veis que en otros no y no se especifica entonces es una locura esto bueno pues eso muy recomendable nada más que está por ahí en los mundos de Panzer Dragoon de Golden Axe del mundo este raro de Space Harrier donde realmente es un guiño a un montón de consolas de SEGA y de cosas de NICE es que de momento yo creo que mira Acer Banner OutRun todo todo es que el juego es una maravilla si que encima estamos hablando bien de un juego que no es exclusivo de Wii U y yo creo que lo que hemos hablado bien tampoco lo son pero bueno la gente se hace a pensar que somos haters pero ya la consola tenemos los dos tenemos una cada una y tenemos un montón de juegos cada uno si tiene cosas buenas y tiene cosas buenas pero es que realmente bueno y queda lo gordo una cosa gorda todavía pero es lo que hay no podemos inventarnos lo que no hay y decir vamos a decir lo que hay ¿no? si bueno pues esta es una maravilla ya os digo si ya sabéis que es más Mario Kart 8 y aunque no os incusten los personajes de SEGA como juego de carrera es una pasada una pasada y bueno si soy fan de SEGA ya es que no sé ni como no lo tenéis y no lo tenéis y encima que están todos los sistemas hasta en PC encima el de PC es el mejor tanto que se quejan los peceros pues toma se quejaban de las conversiones bueno este que voy a sacar ahora está precintado será un poquito más para acá está precintado porque lo hemos comprado hoy pero cuidado porque yo este juego ya he jugado porque así lo tiene y hemos jugado mucho además y me ha gustado muchísimo este juego si si es muy buen juego a mi sí es de los que más me gustan ella lo tiene y podemos jugar con el suyo y aún así yo quería el mío digo este juego lo tengo yo que tener y de hecho nos ha costado 18 euros nuevo así porque acaba de salir en los Nintendo Select y en el campo lo han puesto más barato el juego vale 25 euros en los Nintendo Select y por alguna razón misteriosa en el campo lo ha puesto 18 euros y hemos ido esta tarde a buscarlo y solo les quedaba este que no fuera Nintendo Select y nos ha costado 18 euros así como lo veis aprovechad ahora aprovechad a buscar el normal que lo mismo lo podéis encontrar barato por ahí cuidando el corte inglés no el corte inglés hemos ido y nos dice si lo quieres sin la cintita roja tienes que pagar 60 euros 25 con la cintita roja y 60 si lo quieres sin ella que nos hemos quedado como pues vale menos mal que luego nos hemos ido al campo nos hemos llevado al último por lo menos en el campo ese que había el último normal quiero decir me encanta este juego el cooperativo es un descojón muy bobo y además que está muy bien pensado me gustaría mucho un Sonic así por cierto la idea de verlo así desde fuera Sonic que tiene uno de los problemas que tiene que es incontrolable en 3D o sea pierde control en 3D con una cámara así alejada viéndose pequeñito se soluciona y este juego ya que los últimos Sonic que son exclusivos de consolas de Nintendo les ha dado por plagiar juegos de Mario que plagian este coño pues si puestos a copiar un Mario copia de este que a mi me ha encantado la verdad me parece muy buen juego de hecho de lo mejor de Wii U ¿eh? si muy bueno no tengo ninguna queja con este juego si nos ha gustado muchísimo esto es el tipo de cosas que queríamos en Wii U dices es un Mario si no Mario bueno este realmente es una versión remozada del 3D Land de 3D si pero hombre de interés el interés del cooperativo si a 4 un Mario jugando a 4 está muy bien y bueno el 3D Land también estaba muy bien entonces el 3D Land me encantó bueno este nos ha gustado mucho y lo abriré no os preocupéis aunque ya digo tengo el tuyo para jugar a lo mejor tardo más en abrirlo pero se va a ir tiene el juego precintado a Mario y más Sonic pero juntos el Mario y Sonic de invierno es que Arlie a mi los Mario y Sonic ninguno me hace demasiado a ti no tengo que ponerme en serio con los Mario y Sonic porque digamos que arrastro una cuenta pendiente o sea los he jugado un poquito pero no a partir del del de invierno de DS por ejemplo el primero de Wii U lo quemé me encantó el de DS más todavía el primero de DS el de invierno de Wii U todavía más de Wii perdón el de invierno de Wii más todavía eso sí que es una maravilla y a partir del de DS digamos que quiero ponerme en serio con ellos o sea jugar menos en condiciones no probarnos cuantas pruebas y ya está no quiero jugar menos además el de DS que tiene ese modo historia que mola un montón y ya me ha pasado con el de Londres y con esto es lo mismo pero vamos lo que hemos probado de este está muy bien a mí este me ha gustado también de momento no se debería así decir al nivel del de Wii del de invierno de Wii pero está muy bien está muy bien además este no está en 3DS ¿ves? este sí te requiere el gamepad y tal y no te deja casi control no se ve no, no se ve porque es muy pequeñito o sea por mucho que lo haces no, no lo digo por eso lo digo porque está totalmente fuera de plano bueno, pero yo se lo estoy explicando no hace falta que se vea pero vamos en este sí entiendo que se tenga que jugar con el gamepad los demás juegas con Wiimote vale ¿se entiende? pero aquí no puedo entender que no se juegue con mando normal pero en otros en fin pues aquí está el recomendable este Mario y el PSOE y aquí tenemos el nuevo que es el que menos hemos podido jugar hace poquito que lo tenemos pero lo que hemos visto está muy bien o sea lo que yo he probado de este juego ¿qué quieres que te diga? es que ninguno me dice nada es que a ti no te gustan los Mario y Sonic pero es que este tiene muy buena pinta muy buena pinta y por lo que hemos visto por ahí de gente que es habitual de los Mario y Sonic promete promete mucho el de 3DS nos dejó un poquito fríos eso sí está bien el nuevo el de Río digo de 3DS pero a mí eso por ejemplo de que los personajes te los elija al juego en base al al evento tienes para elegir entre unos poquitos o sea te diga elija entre estos 3 o 4 no me gusta a mí me gusta coger el personaje que me dé la gana y jugar en el evento que me dé la gana con él pero vamos este tiene muy buena pinta muy interesante pues ala ahí está digo Mario Sonic Day Wii U no tengo que a ver si les meten online de una vez pero bueno aquí venimos viendo el tropezo pesado el Mario Kart 8 pero este me pasa un poquito con los Mario y Sonic me tengo que poner a sacarme todo porque los Mario Kart me los pulo de arriba abajo incluso si alguno no lo ha podido jugar en su momento me lo pulo tarde o temprano y el de 3DS y el de Wii U quiero sacármelo todo estos dos ya no me los he podido pulir a tope pero lo que juega me encanta este me ha gustado mucho a mí me gustó bastante también ella también lo tiene tenía ya cuando yo conseguí este este por cierto ya digo lo compré nuevo pero en una tienda de segunda mano pero estaba sin usar nuevo se ve que es de un bundle de algo de la consola o lo que sea porque tiene aquí el USK y demás y viene en varios idiomas y se ve que lo quitaron de lo que fuera alguien que vendió la consola y aquí está bueno está muy bien a ti te mola si me gusta más el Transformer las cosas como son pero es buen juego si a mi la verdad que el Mario Kart de Wii me dejó aunque se me hizo un poco escaso las cosas como son a mi el Mario Kart de Wii me dejó un poco frío a mi el de Wii si me gustó ese me lo pulí entero pero está bien pero me dejó un poco frío la verdad y bueno la verdad que el 7 y el 8 si si me han devuelto un poco el interés un poco bastante el interés por los Mario Kart pero luego me gusta este especialmente y seguimos con Marios un segundito bueno vamos a poner así vale siguiente otro Mario más el Mario Maker ¿eh? a ver vamos por aquí compramos uno cada uno uno fue en la edición esta de caja pequeñita que viene con el librito y también tenemos el gandote este es el mío con el amigo ¿eh? este juego me hipeo bastante Ashley no a ti este juego yo me lo compré por el traje de Sonic pero es que es que los Mario en 2D no me hacen mucho tilín entonces pues no y de por sí a mi me gusta crear personajes crear escenarios no entonces un edito de niveles como que no yo este juego cuando me dijeron tienes que separar y que le guste hacer niveles que a ti te gusta y que le gusten los Mario en 2D y a mi ni uno ni otro entonces yo vamos este juego cuando me dijeron hazte tu propio Mario en 3D dije mira incluso ya no solo Mario 2D pues en 3D lo hubieras disfrutado digo ya no solo Mario sino juego de plataformas en 2D hazte tu propio juego de plataformas en 2D y a mi eso me ha cantado la verdad es que yo creo que es de Wii U de los juegos a los que más horas le he metido me he hecho mis buenos nivelitos por ahí están subidos y me ha gustado mucho que si que es un juego que prácticamente lo tienes que hacer tú que puedes jugar en los niveles de otras personas y demás y también ha tenido algún problemilla la verdad que Nintendo podía haber hecho alguna cosa un poco mejor pero me ha gustado mucho este juego si que se puede considerar juego un poco raro de hecho para jugar a este juego me compré este maldo que voy a enseñar aquí voy a aprovechar no tenía Pro Controller tiene uno de marca blanca de estos que es bastante bueno por cierto tu Pro Controller luminoso que se ilumina podemos haberlo señal de Wii U me vas a seguir ahí no no déjalo es de qué marca era no me acuerdo no sé qué glow se llamaba está también en One y en Play 4 creo pero en One está es uno que se ilumina con luces y es bastante bueno y este lo vi por ahí en Ebay Afterglow creo Afterglow este lo vi por ahí en Ebay y dije esto tiene que ser mío es que es un mando de Super Nintendo y dije para el Mario Maker esto me va a venir de perlas lo malo de este mando es que los analógicos son bastante duros tienes que empujarlo entonces el juego uy lo he encendido bueno juegos que sean de analógico no va muy bien pero como este era en 2D y era con el pad pues bueno se juega bien aquí tengo es un pro-controller de Wii sirve para cualquier juego como pro-controller y a ver no es el mejor mando del mundo pero es muy bonito me gusta la versión americana tiene los botones morados hasta aquí pues ya veis que imita los de Super aquí europeos y japoneses la cosa no sé pero a mi el mando este me encanta de diseño ya digo si no fuera por parece que tiene como un tumor no me gusta si no fuera por el tema de los analógicos no le podría poner pegas los botones están duritos a mi me gustan que estén duros hay quien no pero bueno pues bueno este mando me lo compré principalmente pensando en el Mario Maker y en los juegos que no me dejaba jugar con esto a ver si con eso me dejaba y no me dejaba pero bueno pues nada aquí está el Mario Maker ya digo este me bueno me gusta hacerme mis propios nivelitos mi propio juego de plataformas en 2D que encima te puedes hacer tu propio mata marcianos con la nave de Bowser le pones lo de disparar y te haces una especie de mata marcianos con él la verdad que da mucho juego este da mucho de sí no sé a mi me gusta mucho Mario Maker Dios mío no sé si dejar este que viene ahora para el final yo creo que sí lo voy a dejar para el final porque con eso van a saltar rayos y centellas por parte de los dos bueno aquí tengo los dos que me vinieron con el pack de la consola es decir no los elegí me vinieron con el pack de la consola no sé si se ven el Nintendo Land que se la ha venido todo el mundo y el el Wii Party este minijuegos tal puede ser interesante sobre todo cuando juegas así con más gente pero vamos que tampoco tú a Nintendo Land si le has metido más ¿no? sí ¿qué te parece? porque cuando me compré la consola era el único juego que tenía sí es el y Monita me da mucho miedo el Wii Sport de Wii U sí Monita me da mucho miedo bueno pero el juego te mola pero son juegos para jugar con gente son demos técnicas de hecho cuando se presentó Wii U las demos técnicas que tenía para que la gente probase son lo que después cual terminan en Nintendo Land y este es básicamente casi lo mismo ¿no? minijuegos también sí tiene cositas interesantes pero vamos que es lo típico para cuando juntáis nosotros en casa hacer fiestecita vale pues nos hemos dejado lo peor para el final no lo peor bueno lo más gordo lo que vamos a hablar más básicamente sí y todavía tenemos que hablar de qué ha pasado con la consola nos va a quedar aquí un vídeo bien larguito a los que no les gustan los vídeos larguitos y son las 6 de la mañana sí 10 genial me duele la espalda bueno el super smart bros de Wii U empieza tú anda ya digo que nos gusta mucho más bros a los dos la saga mucho el de 3DS nos ha gustado a mí me ha gustado bastante no a mí es más bros favorito pero el de 3DS nos ha gustado a ti también ¿no? sí ¿qué pasa con este? ¿por qué? ¿por qué? básicamente que oye mira no nos vamos a meter a quien le guste vale perfecto ahí no vamos a decir nada eso no es más bros normal que guste pero yo no sé si hemos sido víctimas del hype o del anti-hype mejor dicho eso del anti-hype no sé o que si es que ya veníamos en el de 3DS y eso le quita un poco de sorpresa sobre todo los personajes es que me pareció muy escaso muy 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 escaso yo voy a ir un poco más lejos voy a decir directamente que este juego está hecho sin ganas sin ganas yo creo que cuando el señor Sakurai dice que no quiere hacer más Smash Bros y lo lleva diciendo desde el brawl lo dice en serio y este juego digamos que fue un poco a traición este juego lo anunciaron sin que Sakurai lo supiera Sakurai no sabía que tendría que hacer un Smash Bros nuevo y se anunció antes siquiera de que el propio Sakurai lo supiese y lo anunciaron a la desesperada y encima a la vez si si a la desesperada después de todo lo que había pasado con Wii U y dijeron para 3DS y Wii U o sea viene la Sakurai que no quería ya hacer más Smash Bros que ya el brawl lo hizo a regañadientes le dijeron tienes que hacer dos Smash Bros y en fin la versión de 3DS que es de Namco que solo está supervisada por él yo creo que salió bien dentro de lo que es un Smash Bros de 3DS yo creo que se comporta sí está bien no tiene modo historia ni nada pero está bien me recuerda al de 64 cumple cumple tienes que tener cuidado de no cargarte el analógico de la 3DS pero cumple su papel no vale está bien pero es que esto ya digo que es que está hecho sin ganas sin ganas yo lo siento pero es que Sakurai si solo tienes ese pues lo disfruta pero es que habiéndolo tenido los dos dije pero si es una versión más grande porque es prácticamente igual solo cambian los gráficos y tampoco mucho tampoco mucho tampoco es que gráficamente que los escenarios del brawl son prácticamente iguales y las cosas nuevas que tiene son tan zulsas a mi el modo ese de tablero si me cambias el modo historia del brawl por esto o es que incluso el modo aventura que tiene el de 3DS eso y a mi no me gustó demasiado pero aún eso le da bastantes patadas a esto sí, sí, sí pica bastante está bastante mejor que esto a mi el modo historia del de 3DS no me gustó demasiado eso lo digo bueno, por llamarlo algo sí, bueno pero eso es a mi cosa personal pero objetivamente está bien ¿vale? y bueno ya digo que se come con patatas a lo que ofrece este en alternativa este en alternativa bueno, tiene lo de las batallas de 8 jugadores sí, eso sí eso sí es bueno aunque a mí se me hace es que a ver para mí es que me la suda si yo juego uno contra uno no, no, a ver a mí lo de 8 bueno aunque está limitado y tal a ciertos escenarios y eso pero vale eso sí yo veo algo interesante aunque es un poco caótico la verdad pero dirás caótico con 4 son escenarios grandes pero vale, sí vale, es un añadido interesante pero es que el editor de escenarios de verdad que es que yo me llevaba las manos a la cabeza la de ahora es que yo le metía al editor de escenarios del Brawl haciendo toda clase de escenarios sin complicaciones que te ponías hacías unos escenarios brutales en momentos y mira que era simple mira que era simple digo, es imposible hacer un editor de escenarios más simple que el del Brawl peor y aún así mira todo lo que digo pues lo hicieron o sea, yo con este editor de escenarios es que no puedo no puedo no me funciona como yo quiero no puedo hacer lo que yo quiero me faltan bloques predefinidos como los que tenía que sí, que puedes dibujarlo tú estupendo, cojonudo me parece perfecto como añadido es una idea estupenda pero ¿por qué me he quitado los bloques predefinidos del Brawl? es que tienes que ser un dibujante perfecto para hacerte el escenario como tú quieres y luego es que las herramientas tampoco facilitan las cosas yo he intentado mil veces hacer escenarios o sea le he puesto empeño porque ya digo que el editor de escenarios del Brawl me gustaba mucho pero es que con esto no puedo no puedo no me funciona no digo han hecho un editor de escenarios peor que el de Brawl no sé no comprendo y en fin tema de personajes pues bueno lo es lo mismo que en el de 3DS personajes bueno no podemos quejarnos bueno demasiado espadachín pero ese es el problema sí, eso sí pero vamos tenemos personajes Fire Emblem también es que es que ya hay más personajes de Fire Emblem que de Mario es que ya suena a pitorreo ¿me entiendes? o sea es que había ya una invasión de personajes de Fire Emblem y cada vez que anunciaban personajes DLCs otro de Fire Emblem y otro de Fire Emblem y otro de Fire Emblem y ya basta ya basta porque es que luego te pones a jugar online o lo que sea y todos con espadita todos con espadita dando hostias desde lejos y haciendo contraataques todo el rato y es horrible o sea para que a mí me gusta cogerme a mi Mario a mi Sonic personajes de toda la vida y jugar pero es que contra esas personas cuando juegas online que es imposible si ya pasaban el Brawl con el Ike este y el y el otro vale pero es que aquí es que hay tropecientos es que cansa en serio hombre al de 3DS online pues tampoco te vas a poner mucho ¿no? pero aquí por cierto todavía estamos esperando al amigo de Bayonetta sí algún día algún día saldrá se anunció y no está pero bueno tú no estás contenta de que te pusieron la Bayonetta sí, sí, sí el grito que pegaste cuando sí que además eso fue que no le guste lo siento pero fue por votación en encuesta yo voté al Ski pero salió Bayonetta yo sinceramente voté a Bayonetta pero ¿no votaste a Bayonetta? yo voté a Bayonetta bueno es que Bayonetta tenía que haber estado en el melee ya bueno pero tú sabes que vale que está bien Bayonetta te mola mucho me gusta mucho jugar con ella y demás en fin y luego las actualizaciones de personajes te capan a personajes que te gustaban a otros que están chetados no los deschetan o sea no sé yo es que no sé la verdad este juego no sé ya digo el modo para 8 jugadores sí me ha gustado pero luego escenarios tampoco es que te pones con Sonic Sonic en el de 3DS tienes Green Hill tienes el mismo escenario del Brawl Green Hill Sonic Green Hill pero aquí es el mundo este del Lost World Windy Hill Windy Hill que es prácticamente Green Hill no sé Pac-Man no tienes remises nuevos en el de 3DS Pac-Man tienes un laberinto aquí es el del Pac-Man este del Pac-Man World el Pac-Man World no es el laberinto Pac-Man Pac-Man que coño Pac-Man es un laberinto hombre no y luego el de Mega Man es el mismo de las dos la verdad es que Mega Man está muy bien en el juego Mega Man mola eso es otra cosa que me fastidia un poco a ver Mega Man está muy cuidado en el juego y eso me parece bien es lo que tienen que hacer pero con Sonic por ejemplo no han puesto el mismo cuidado lo han cogido tirado un copypaste del del Brawl no se han molestado en añadirle nuevo ni siquiera en cambiarle los dos ataques que tienen que son prácticamente iguales y lo poco que lo han cambiado ha sido para cargarse el personaje para quitarle cosas que molaban o sea oye mete otro personaje de Sonic mete alguna cosa más interesante es que está tal cual en el Brawl y encima ha capado pero sin embargo en el Tier List está más alto en este que en el Brawl no sé a mí no ya sí pero no se me controla igual yo en el Brawl era el personaje que más usaba y me gustaba mucho y bueno sí igual pero no sé no lo lo poco que le han cambiado no a mí me da mucha rabia lo que me hicieron con Charizard no eso es un destrozo eso es un destrozo mira quiere poner los personajes por separado para que quepen en el de 3DS porque encima es eso querían meter se metieron los Sakura y tener los mismos personajes que por culpa de eso no está los Sklimmer en el de Wii U y los puso por separado los del entrenador Pokémon pero es que Charizard yo no he visto un destrozo mayor en un personaje es que es imposible hacer nada con él es que es un completo zopenco pero es que cuando ibas con él entrenando Pokémon Charizard iba bien es que yo soy testigo de haberla visto a ella de eso también pasa en el de 3DS porque no solo el de Wii yo la he visto porque es que querías que fuera tu main sí Charizard es mi Pokémon favorito es uno de mis personajes favoritos intentando jugar con él ganar un combate con él simplemente contra la CPU y es que es un completo zopenco es que se tira del escenario y se mata solo aunque tú no quieras hacer el ataque ese con el que se tira te lo haces solo yo no sé cómo está hecho pero no sé de verdad de verdad bueno y luego el caos de mandos el adaptador para GameCube que está muy bien la verdad es que aún es más probable que jugarlo con el mando de GameCube sí, sí sí, se nota mucho eso es algo bueno pero es un poco un horror la verdad tener que enchufar esto ahí cada vez que voy a ponerme a jugar es que me da una pereza tremenda alguna vez acabo jugando con el GamePad por no poner esto que a mí no me es otra cosa no es más gros que el mando de GameCube pero es que saca esto mételo ahí conétalo a su USB déjalo en un sitio porque encima los cables son muy cortos luego el mando de GameCube que ahora que haga así lo quitas y te puedes cargar los USB yo qué sé es que que luego encima esto se podría haber aprovechado más también decían que iban a meter con la virtual de GameCube en Wii que ya hablando de Wii y podrían haberlo aprovechado para eso no, no solo para el Smash Bros podría haberse usado en otros juegos como el Classic Control no, no solo para el Smash Bros esta es la Nintendo de la Wii U que a mí me ha cabreado mucho la de esto tiene que ser así porque sí y aunque sea mejor hacer de otra forma me da igual lo hago así y ya entramos en materia dejamos el Smash Bros que ya digo que bueno no es que esté mal pero la verdad que no se deja muy fríos sí, hombre es un Smash Bros está bien pero comparado con otros Smash Bros salto mejor dicho es que ese es el problema justo los juegos en los que más hype tenías a mí me da pena por ella porque Bayonetta 2 bueno el rodea comparado con el primero pero Bayonetta 2 es un juegazo el sí, vale pero que no ha sido lo que no era lo que yo creaba no te ha cumplido exactamente el Star Fox el Smash Bros es que han ido uno por uno los tuyos me da pena parezco hater de Wii U pero no de verdad me gusta la consula de verdad que había ganas lo que pasa es que en si uno es más de puta es conmigo o sea yo con el Smash Bros ya os digo que garantizo que me hagan ganas no le he podido poner pero es que no me engancha yo con cualquier Smash Bros con el de 64 me da igual que sea que me pongo y no suelto el mando pero es que con este no puedo por favor que el próximo no se lo encarguen a Sakurai que lo haga quien quiera Miyamoto no sé iba a decir Camilla pero no Camilla no que lo haga quien quiera Miyamoto se cargó el Star Fox mejor no bueno me da igual pero que no lo haga Sakurai porque es que no quiere hacerlos él no quiere hacerlos o sea a mí me da pena que el creador del juego no haga el juego pero es que él no quiere hacerlos cada vez que termina un esmalo dice no más no quiero dejarme en paz que es que está malito el hombre se siente mal no lo sé el motivo que sea pero no quiere hacerlo no a ver si salió por ahí entrevista si si Sakurai tiene depresión y tiene problemas de huesos y cada vez que tiene que hacer un esmal tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano porque es muchas horas en la oficina muchas horas de crunch y se pone malo el hombre no quiere porque se pone malo aparte de eso es que se le ve que no tiene interés en hacerlo porque está malo que lo está haciendo porque le pagan y punto no más no no está malo el hombre por el motivo que sea me da igual porque no quiera porque esté malo por todo junto me da igual pero este juego se ha notado muchísimo eso muchísimo de verdad si él no quiere hay que hacer más Smash Bros que no le obliguen el de NX si él no quiere que no le obliguen por favor que lo haga los de Namco los que han hecho el de Smash Bros de 3DS que Smash Bros tiene las bases más casentadas que no es mucha complicación mete más cosas y ya está básicamente bueno que vamos a empezar a llevar la consola ya y ya con esto vamos terminando que ya se está navegando esto pues bueno desde aquí mandos y cosas y tal le hemos enseñado todos los juegos y vamos a hablar de lo que es la consola aquí ya nos está comentando muchas de las cosas que decimos que Nintendo ha cometido errores muy graves con Wii U empezando por la presentación si la presentación de Wii U fue desastrosa desastrosa yo no recuerdo una presentación peor de una consola quizá la de World One que también tela ya la que liaron TV, 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 TV Dios mío pero yo creo que incluso la de Wii U fue peor es que no puede presentar una consola y no enseñar la consola eso lo enseñaron en el Game Pass la gente no sabía si era un accesorio de la Wii si el Game Pass era la consola es que ni ellos mismos se aclaraban de que era la Wii U y de encima lo que enseñaron era una carcasa vacía ni siquiera tenían el hardware hecho la rellenaron después y bueno yo creo que lo que enseñaron de juego no enseñaron nada en cuestión de hardware Wii U ya no es que no sea potente como el caso de Wii pero alguna cagada han metido también que la consola les ha ido muy justa para algunas cosas y les ha dado verdaderamente problemas a ellos ya teniendo en cuenta las limitaciones de la consola ¿me entiendes? sí y luego otra cosa que a mí me ha fastidiado mucho ya entrando en material de lo que es la consola es esa cabezonería de Nintendo que lo dijo el propio Iguata que en paz descanse el pobre que bastante mal lo ha pasado en estos últimos años sí Iguata es un santo la verdad se ha ganado el cielo desde luego pero vamos que él mismo insistió ahí yo creo que sí se equivocó en decir que no quería juegos viejos comillas viejos en Wii U ¿con eso a qué se refería? que no quería portear juegos que porteasen juegos de Play 3 y 360 a Wii U como por ejemplo el Bayonetta 1 que es ese de los pocos que se ha salvado eso para mí ha sido un grave error y es lo que ha hecho que a muchos desarrolladores le vuelva la espalda porque portear un juego de Play 3 y 360 a Wii U más bien de 360 que de Play 3 especialmente de 360 que era muy fácil portearlos portear juegos de 360 a Wii U era muy fácil porque tiene una arquitectura bastante parecida sí pues dices si es fácil ¿por qué no? son más juegos aumentas el catálogo das más opciones hay gente que a lo mejor se lo compraría la consola por uno solo de esos juegos reeditados imagínate que hubiera sacado Sony Generations en Wii U con algún extra exclusivo alguno de los DLCs eran cosas que le tenían previstas que no sacaron en Wii U o con un nivel no habría vendido ese juego yo lo hubiera comprado yo creo que habría vendido más que el además que por poder jugarlo portátil con el Game Pass lo hubiera comprado y tampoco era un juego tan viejo el Mortal Kombat 9 por ejemplo Wii U es que es la primera consola de Nintendo bueno 3DS también que no tiene un Mortal Kombat eso lo digo yo por lo que me toca a mí los Resident Evil podían haber sacado el 6 que acababa de salir haberlo sacado en Wii U y cogen y sacan el Revelation solo encima vendió una auténtica mierda fuera del sistema en el que menos vendió con diferencia porque yo creo que fue un error sacar una versión HD de ese juego y más en Wii U insisto en que debiera haber sacado el 6 pero bueno vendió una auténtica mierda y por culpa de eso ya Capcom no quiso sacar nada más ningún Resident ni más nada es que portear un juego de 360 era barato y era fácil y los desarrolladores habían tenido un medio de conseguir dinero dice sí es que son los mismos juegos pero es que hay mucha gente que no los ha podido jugar luego está la especialmente los nintenderos que no son muy de no tocar una consola que no sea de Nintendo habría muchos juegazos de 360 que podrían haber jugado en Wii U el Resident 5 y el 6 ya digo el que es fan de Nintendo y solo juega con cosas de Nintendo los Resident solo los ha tocado hasta el 4 el 5 y el 6 no ha podido lo cual por cierto también suma un poco a la imagen de los juegos pero que hay gente que no los ha jugado porque es solo de Nintendo y crítica sin haber jugado pero bueno eso es otra cosa todo eso se podría haber sacado montones de juegos aquí en Wii U ¿por qué no se ha hecho? ¿por qué no se ha dado a los desarrolladores la opción de decidir ellos si querían o no? que lo podían haber hecho perfectamente hubieran aumentado mucho el catálogo de Wii U no te va a quitar un desarrollador no va a dejar de sacar un juego nuevo un triple A por sacar una reedición la reedición es algo que va aparte o sea que diga la gente es que no quiero comprar llenes de refritos quiero juegos nuevos no los juegos nuevos no te los habrían quitado habías tenido los mismos pero hubieran podido aumentar mucho más el catálogo y ofrecerla a más gente y con un catálogo más variado a base de reeditar juegos de 360 pero si sacaron el Batman y no lo compró el Cristo ya bueno pero eso es otra cosa aparte también las ventas las ventas ha sido lo que termina de matar la consola si es que ha vendido menos que YouTube y de por si es que las third parties la han pasado mal le han dado la espalda a Wii U pero le han dado la espalda a Wii U porque los usuarios de Wii U le han dado la espalda a las third parties también es que bueno y aparte el rollo de querer meter por fuerza el Gamepad en todo también afecta a las third parties eso que estamos diciendo de los controles por aquí y demás todo eso también les ha pasado factura es que yo creo que Nintendo ha metido la pata seriamente o sea el fracaso de Wii U aparte de que la gente le ha vuelto la espalda yo ya lo dije cuando antes de que anunciaran la consola a ver si lo puede confirmar dije la próxima consola de Nintendo Nintendo no me confía en que va a ser una Wii 2 es decir que va a tener mi bolsito de Wii y no se van a pegar una hostia importante porque la burbuja casual la llamada la burbuja casual que es el boom de Wii que tanta gente la compró lo que se llama usuario casa casual esa gente no va a entender el concepto de que esa consola que ha comprado y al mes estar en un armario comiendo polvo que la compra para hacer ejercicio para hacer el chorro en el salón o lo que sea y al mes de ahí está comiendo el polvo no va a entender el concepto de que para jugar a juegos nuevos tienen que comprarse una consola nueva y otra vez desembolsar un dinero por una consola que luego no van a usar y efectivamente así ha sido el público llamado casual le ha vuelto completamente la espalda a Wii U también ha ayudado el hecho de que la burbuja casual se haya aparte que es que no han entendido tampoco la idea todavía hay gente tú te vas a un game y todavía hay gente preguntando si los juegos de Wii U funcionan en la Wii es que ha habido muchísima confusión empezando por el nombre todo ese público llamado casual que fue el que le dio el éxito a Wii no se ha entendido con Wii U por H o por B y Nintendo sabiendo eso diciendo con clientes de esto ya con la consola diseñada intentaron orientarla al público hardcore pero ya era demasiado tarde o sea ya te digo lo que es el hardcore gamer no le gusta que le metan el game para la fuerza en todo quiere coger un mando normal y jugar cuando procede con un mando normal jugar a un juego normal con un mando normal no que te ponga en la caja que funciona con un mando normal y luego sea mentira me explico ¿no? sí ¿algo más que quieras decir tú? muchas cosas lo de los problemas con el éxito de Wii U para empezar en la presentación no se entendió que era eso ya eso ya lo hemos dicho segundo el nombre también lo hemos dicho Wii está relacionado ese mundillo casual los casual no entienden pero eso todo lo hemos dicho pero estoy resumiendo déjame los casual no entienden la evolución de consolas y las nuevas generaciones los niños yo he visto a muchos niños pequeños en el game decir a su papá no la Wii 1 no la quiero porque es una mierda porque nada más que es una cosa que se le pone a la Wii es un mando nuevo para la Wii lo he visto así muchas veces luego está el tema del ay me saldrá se me ha ido se me ha ido completamente bueno mientras estamos acordando digo de otras cosas promesas incumplidas sí también vamos a poner juegos de Gamecube esto lo dijo el propio Watanundire que iban a poner juegos de Gamecube en la Wii U no se ha cumplido también dijo que iban a sacar una actualización para poder jugar a los juegos de Wii de WiiWare con el Gamepad jugarlo viéndolos en el Gamepad no 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 viéndolo solo eso sí lo sacaron y controlándolo controlándolo o sea que funcionara con mando controles clásicos controlándolo con el Gamepad básicamente fue una Wii portátil no lo hicieron no lo hicieron la consola virtual hasta muy desatendida ahora han metido juegos de TurboGraf ahora ahora tres que por cierto nos distribuye Konami no sé qué hace Konami distribuyendo el R-Type por ejemplo yo el otro día me metí en la shop y ni me he enterado me enteré porque estaba buscando información de otra cosa y me enteré que está el R-Type de PC Engine de TurboGraf en la consola virtual de Wii U y digo pues hijo le TurboGraf ahí y lo di el precio eso era lo que iba a decir el precio eso sí dilo es importante precio la consola esta hubiera vendido bien si se hubiese enfocado como consola barata para o gente sin recursos como Wii o gente sin recursos o mi primera consola by Nintendo para niños como Wii pero es que valía prácticamente lo mismo que una Play 4 por el puñetero Gamepad que es que esa es otra le dijeron a Nintendo por activa y por pasiva que sacara una versión de Wii sin el Gamepad con un mando normal que el Gamepad fuera algo opcional y Nintendo dijo que no que no que no que no y que no que la consola era el Gamepad y que lo que es Wii U era simplemente el soporte del Gamepad eso se emperró Nintendo que tenía que ser así así y así y así el concepto de juego asíncrono tampoco se ha entendido ni gran sabio lo lleva a cabo bien el Gamepad está muy desaprovechado y luego encima cuando han intentado sacar de provecho como en el Star Force ¿qué ha pasado? hola joden en Wii los controles a ver no en todos los juegos pero los controles mayoritariamente estaban bien metidos cuando debían y como debían pero aquí y bueno también hay juegos que aprovechan bien el Gamepad en el Splatoon el apuntar con el Gamepad ayuda mucho sí, claro hombre algunos tendrán que haber aceptado en el Mario Maker mola poder hacértelo con la pantalla también los niveles pero es que no tú en el Mario Maker por ejemplo si te haces los niveles con el Gamepad y luego cuando quieres jugar usas el Pro Controller ahí está bien eso es un ejemplo de controles bien implantados pero ¿por qué me tiene a mí que decir la caja de un juego que es compatible con un bando que luego no lo es? luego los juegos que utilizan las dos pantallas a la vez es confuso porque vale si el concepto de llevar dos pantallas los llevamos usando desde DS pero en DS están juntitas de un mismo golpe de ojo pues de las dos prácticamente o juegas así o estás así sí y es un poco confuso cuesta cuesta acostumbrarse y muchas veces no te acostumbras depende del juego pero duele por eso yo prefiero jugar en el Gamepad jugar solo en el Gamepad como si fuese una portátil que no todos los juegos te permiten hacer eso para que os hagáis una idea de hasta qué punto nos ha metido Nintendo a los usuarios de Wii U y hablamos los dos como usuarios de Wii U nos ha querido meter el Gamepad por la fuerza yo soy la Wii U para ver Netflix o sea lo podría bajar en la Play 4 y tal pero como se calienta menos la Wii U prefiero usarlo en la Wii U cuando yo tenemos Netflix cuando lo uso lo uso la Wii U no te deja apagar el Gamepad es decir para usar Netflix en la Wii U es obligatorio el Gamepad para entrar en la aplicación de Netflix tienes que tener el Gamepad y una vez que estás usándolo el Gamepad se queda encendido y no puedes apagar el Gamepad sin apagar la consola que nosotros nos ha dicho amigos nuestros dice si si yo también uso la Wii U para ver el Netflix y lo que hago es que me llevo el bando al baño para que se apague una vez que ya he elegido lo que quiera vengo apago el bando al baño y luego ya me quedo aquí viéndolo yo cuando veo algo en Netflix aquí aquí mismo en esta tele tengo que tener el Gamepad ahí que además lo tengo con el brillo de la pantalla al mínimo para que dure la batería lo máximo posible que esa es otra la batería no dura una mierda del Gamepad dura menos que las pilas en la Game Gear con tanto dicen bastante menos no dura nada y tengo que tenerlo ahí estar pendiente de que no se quede sin batería porque si al este se me va la batería en algunos juegos encima es eso hay juegos que si se te apaga el Gamepad se apaga la consola que eso ya sí me parece increíble hay juegos en los que no puedes hacerlo de apagar el Gamepad llevándotelo al baño o a otro sitio de la casa porque se te apaga la Wii U increíble o sea ¿por qué tengo yo que estar viendo una película en la tele y con el Gamepad hay aparte en otra pantalla gastando el Gamepad? es que es estúpido o sea para que os hagáis una idea de hasta qué punto nos han omitido el Gamepad por la fuerza de los usuarios de Wii U hasta en el Netflix por cierto hay un bug en el Netflix de Wii U que no se han molestado en corregir cuando terminas de ver algo tienes que quitarlo porque como lo dejes se crasea el Netflix no siempre pero me pasa muchísimo o sea tú estás viendo una película dejas los créditos terminan los créditos se queda la pantalla en negro no pasa nada no pasa nada no pasa nada el Gamepad se queda totalmente estúpido no esciende no funciona no hace nada y la única solución es dejar apretar el botón del power de la Wii U y quitarlo y apagar a la fuerza y luego te sale un bonito cartel diciendo oye no apagues la Wii U a la fuerza apagala con el Gamepad ese Gamepad no funciona se crasea con el juego tanto que decimos de los bugs de Sonic Boom ¿cuántos juegos nos hemos encontrado con bugs en Wii U? el Lego Jurassic World era un bug fest el Sonic el Star Racing Transformers de Wii U vino con un bug fatal sí pero lo arreglaron lo arreglaron hay que decirlo no sé si era solo en América es que lo que pasó es que en América salió antes cuando salió aquí ya tenía el parche eso es vale había un bug fatal en una de las misiones del modo para un jugador y no podías pasarte el juego pero si yo en general no he visto yo creo que no he visto una consola con más problemas de bugs y demás porque bueno hoy en día ya es tónica general en Play 4 y One son el Lego Dimensions de One nos han hecho bien la puñeta con la última actualización ¿verdad? sí hijo ¿cuántas veces se nos ha craseado el juego? cuatro cuatro o cinco por lo menos y antes no se craseaba bueno es lo que toca esta generación pero vamos que Nintendo coño que Nintendo cuida estas cosas ¿no? yo lo que le veo es que los juegos propios de Nintendo a ver Wii U tiene digamos dos ramas uno los juegos ser parte y otro los juegos propios de Nintendo los usuarios de Wii U normalmente solo juegan los juegos propios de Nintendo solo lo compran los juegos propios de Nintendo porque normalmente tienen la Wii U y otra consola y los juegos ser parte se los compran en otras consolas o ni eso o ni eso y encima el usuario el que es de este tipo también tiene 3DS pero bueno eso entonces prácticamente solo venden los juegos de Nintendo por tanto las ser parties cada vez le dan menos apoyo y al darle menos apoyo el catálogo es menos potente prácticamente es una máquina para jugar juegos de Nintendo y cuanto menos vende menos le interesa las ser parties y Nintendo solo te saca 2-3 juegos al año y en Wii U como solo estaban ellos es que esa es la cosa eso es lo normal que sacas 2-3 juegos al año porque son juegos cuidados pero como con Wii U se han visto con el agua al cuello que o sacan ellos los juegos o se pasa la consola 6 meses sin un puto juego nuevo en la estantería sea de quien sea pues han tenido que empezar a sacar juegos rápidos hechos rápidos y se notan recortados y poco hechos como el Star Force como el Star Force como Mario Tennis como Mario Tennis tantos que dice que este juego se nota que lo han hecho en 6 meses o en un año cuando normalmente Nintendo cuida mucho sus juegos se ve que lo han dicho venga ya hay que sacarlo ya medio rematarlo para sacarlo cuanto antes y no solo de Nintendo también de otros hacer parties Sony Boom si bueno pero Sony Boom es otro tema si pero también es por culpa de presión de Nintendo para que la exclusiva se la llevas ese juego si bueno también coincide con la serie y el tema de Wii U es mucho más el tema de Sony Boom es mucho más complejo si eso ya tenemos ahí vídeo explicándolo pero vamos que el Bayonetta 2 también se nota que le han metido zapatillas hay que sacarlo cuanto antes porque la consola se muere de hambre y punto y así pasa que hay juegos que podían ser juegazos que son conceptos buenos pero que se les ve casi sin alma yo lo siento porque no es que no le da tiempo no reconozco o cuando se enseña un juego la abuela no los diré te enseña un juego anuncias un juego que guapo cuando sale dentro de dos años ah y el primer vídeo que te enseña no tiene absolutamente nada que ver con el juego final porque lo que te enseña es una beta que han hecho en dos semanas ya que lo que te decía es que yo en Wii U no reconozco el estilo de Nintendo del buen hacer de Nintendo o sea hay juegos que si lo tienen por supuesto no todo es un desastre digo por ejemplo el Mario Kart 8 es un juegazo el Mario 3D World pero sin embargo yo sí que noto el Mario Kart 8 el mismo tema es un buen juego sí que no pero se le falta que tiene menos contenido que otros sí sí es así y es que encima también se nota un poco en 3DS no tanto pero en 3DS también pasa yo no sé qué pasa ahora mismo Nintendo pero bueno y luego está el tema de los Amiibo lo que pasa con los Amiibo y se supone que Nintendo sacó los Amiibo para vender Wii U y todos sabemos lo que ha pasado ¿no? la gente se compraba los Amiibo pero pasa de la Wii U la gente se compraba los Amiibo sin tener Wii U y a muchos sin tener 3DS siquiera en fin pero es que realmente ¿para qué vas a utilizarlo con la Wii U si apenas tienen aplicación con juegos de Wii U? encima es eso y los que la tienen son tonterías y luego prometen sacar Amiibo que no sacaron no han sacado en el Mabro mira por ejemplo se podrían haber sacado más provecho a los Amiibo si mucho más y en fin no sé no sé yo esta Nintendo yo la llamo la Nintendo de los últimos años la Nintendo de la así vale porque así vale este juego le faltan dos meses así vale sácalo pero porque les hace falta no porque pasen es que están nadando contra corriente es que no os hacéis realmente no os hace gente idea del fracaso que ha sido Wii U a nivel comercial no os hace idea de la gente es que hasta hace unos meses la consola no se merece el fracaso le costó la vida hasta hace unos meses no igualó en ventas a la Saturn o sea hoy en día que hay un montón de gente más jugando que en aquella época y todos sabemos cómo le posaron las cosas a la Saturn hasta hace unos meses no igualó en ventas a la Saturn y Dreamcast lo mismo Dreamcast vendió un poco más que Saturn pero le ha pasado lo mismo o sea le ha costado la vida igualar en ventas a Dreamcast y no lo ha hecho hasta hace unos meses dos consolas que todos sabemos cómo acabaron y hoy en día que hay muchísimos más usuarios y siendo una consola de Nintendo que siempre el hombre de Nintendo ya vende es que es que es para llevarse las manos a la cabeza digo yo y se acabó encima es eso se acabó nosotros vamos a ir acabando el vídeo ya que van a ser las 7 de la mañana bueno falta el Zelda que tiene muy buena pinta sí bueno pero se acabó bueno el Zelda es un regalo Zelda tiene muy buena pinta no no el Zelda de Wii U es un regalo porque Nintendo si sacas Tom Wii U es en plan mira por favor perdonadnos ya te va a eso ahí por favor mirando al suelo porque lo más lógico es que lo hubiera sacado solo en el NX yo probablemente me lo compré en el NX y tú y mucha gente igual que hice con la Wii yo la Wii la estrené con el Twilight Princess que me arrepiento porque si hubiera comprado el de Gamecube a la vez no tendría una joyaza grande y ahí lo tengo en un Wii U que se venga a patar vale y con el NX voy a cometer el mismo error pero que se le va a hacer me gusta estrenar las consolas con Zelda da igual que lo que decía que se acabó yo he echado la persiana ya ahora mismo juegos ya tengo aquí todos los que quería tener no son todos los que he jugado pues ya digo que con la Wii he jugado algunos más pero si se cae a lo mejor hay algunos más que podía no sé pero es que tampoco los demás que quedan ya no me no me llaman ya tengo aquí lo que yo quería de la consola y en fin pues se acabó la consola ya la Wii U no dura mucho no desgraciadamente porque tenía potencia menos que GameCube y y tú decías antes que de las últimas consolas de Nintendo es la que menos te ha llenado sí y sí y bueno Wii te hubiera dicho que Wii pero es que luego recuerdo que en Wii sí que hay juegos que me han gustado más no no yo Wii tengo ahí un montón de juegos y juegazos y me encantan o sea tú lo sabes que a mí Wii me llaman Wii man por ahí bueno no tengo otra raza pero a mí Wii me encantó y en Wii U ni te cuento y tengo ahí montones de juegos de ellas y en juegazos pero es que con Wii U no o sea es que te pasas un montón de meses esperando con mucho hype un juego y luego es que a mí por lo menos con Wii lo que me pasó es que había pocos juegos que me llamasen pero los que me llamaban los jugaban y me encantaban bueno a mí no en Wii U hay muchos que me llamaban pero me dejaban fría luego que es lo que me ha pasado no sé en fin vamos a ir terminando ¿algo que quieras añadir de última hora que nos hayamos dejado? el Donkey Kong Contra y Tropical Freeze me da mucha penita hay gente que dice que Wii U es la Dreamcast desde Nintendo ojalá ojalá pudiera decirse lo mismo yo no las veo comparables ni siquiera comparables con Saturn porque las circunstancias eran distintas eran circunstancias totalmente distintas pero sí que las veo muy parecidas en el olorcillo a muerte que hay en torno a todo esto y veremos a ver igual que con Saturn y Dreamcast por buenas que fueran había un tufillo a esto se va a pique el problema es que ese olorcillo empieza a desprenderlo en Nintendo y es una pena sí porque la consola en sí no es mala la consola está bien igual que Saturn y Dreamcast tampoco eran malas y tiene juegos buenos pero las cosas son como son es que cuando me viene la gente me dice no es que lo mismo que has dicho tú ahora digo claro y Saturn y Dreamcast también y tantas otras consolas que han tenido catálogos de la hostia y se han hostiado igualmente aquí la justicia es la que hay y se acabó y que Wii U merecería mucho más porque por ejemplo podríamos compararla con Play 4 igual aunque entonces sí que nos matan pero yo creo que en catálogo Wii U le da unas pocas patas cuidado con lo que han dicho sí aunque sean juegos sí vale pero hechos así como hemos dicho antes nos matan en exclusivo nos matan esperemos que que la gente no haya sobrevivido hasta el final del vídeo porque nos matan con estas cosas que dices pero es así y no no lo decimos aquí las tenemos tenemos One y Play 4 en fin si una consola como Wii U con la hostia que se ha pegado y que el catálogo no te deja plenamente satisfecho se mea en las otras algo está pasando pero bueno estaba hablando en en First Party ah bueno no sé después de First Party sí hay juegos en Play 4 igual que no no si Play 4 igual tiene montones de juegos First Party exclusivas exclusivas estamos hablando estamos hablando de juegos exclusivos de cada consola es decir cosas que realmente te digan merecer la pena comprar esa consola que al fin y al cabo los exclusivos es lo que te hacen comprar una consola pues eso a lo mejor con eso que les hemos dicho ya no nos pegan no sé nos liberemos a ver pero vamos te van a pegar igualmente ya nos van a matar pero vamos que lo que digo que es una pena precisamente ya digo estos exclusivos Wii U que ha sido un hostio y un fracaso y todos sabemos como ha acabado que encima en exclusivos les de un repaso a las otras es que es para preguntarse que está pasando esta generación y luego encima tenemos lo de Vita también que es otra consola que ha muerto antes de tiempo yo no me voy a meter en si tenga muchos o pocos juegos así la tiene tiene un montón de juegos le encanta ¿verdad? sí la verdad es que me gusta ahí no nos vamos a meter pero que ha muerto antes de tiempo eso es una evidencia que no se puede negar o sea es así incluso ha durado menos que Wii U y esta generación pues la verdad es que yo creo que la única que está cumpliendo los deberes es 3DS ¿no? bueno al principio de generación cumplía ahora está más abandonada que pero bueno ya tiene sus años fue la primera de la generación o sea se le perdona pero bueno que no es solo una cosa de Nintendo y de Wii U que esta generación está resultando vamos a decir rara nos quedamos en rara ¿vale? sí bueno porque aún queda mucho de generación puede cambiar mucho las cosas vale pero de momento está siendo un poco rara y no decimos ni mucho menos que no hayas cuelazos y todo lo que tú quieras pero en fin que no solo cosa exclusiva de Wii U a lo mejor hacemos un vídeo algún día hablando de Play 4 y de One o de lo que sea o de las generaciones en general ¿te parece? bueno si no nos matan nos matan nos van a matar por este pero bueno en fin nada más ¿no? nada más yo creo que ya hemos dicho bastantes cosas para que nos peguen y eso sí verás tú la que se va a liar en los comentarios en fin pues nada que le digo que nadie se ofusque que tampoco pasa nada que estamos diciendo cosas nuestras y tal que si te gusta mucho Wii U de puta madre tío sí sí y lo comprendo y lo entiendo lo comprendo si la tenemos es por algo no somos gilipollas y nos vamos a comprar algo que nos gusta pero o sea que pero que le falta reprise ¿no? sí bueno no sé es como como es una hamburguesa de almazonas fría fría te la comes y te quita el hambre pero en fin y ni siquiera traes Fennekin en el Happy Meath bueno pues nada más ¿no? sí ¿algo más? ¿segura? nada ¿no? no pues bueno aprovecho para decir como digo siempre que por mucho que se peña la gente retroestudio no es real vale pues nada y vamos a hacer un vídeo corto y llevamos aquí pues casi dos horitas guay estupendo pero ¿para qué juntas de todos los vídeos colección y explicación de cosas las sabías que ibas a ser bueno es que ha habido mucho que hablar pues nada más nos vemos en siguientes vídeos y si queréis que hablemos de algún sistema más moderno pues no lo decís por ahí aunque ya supongo que hablemos a lo mejor de Play 4 o de One o de lo que sea preferimos hablar un poco más de los retros porque lo moderno está siempre un poco más candente y la gente te pega más fácilmente ¿no? porque nosotros jugamos más retro también jugamos también moderno pero tampoco es eso ¿eh? no sé yo prefiero jugar más retro que el juego moderno también me mola pero no, no, no que no no cerramos ni mucho menos a lo de ahora yo creo que es evidente ¿eh? sí catálogos abiertos vamos ah y de Wii U decir que el catálogo descargable indie está muy bien tiene muchísimos exclusivos indie que eso sí luego esa es otra eso Nintendo que siempre ha cuidado muchísimo los indies con el IDEAM y demás siempre se ha dado mucho apoyo en Wii U si ha tenido y no, no pero que no les dan no les dan relevancias que salen los juegos y no te enteras y te metes a la ESOP y no los ves no hay anuncios siempre ves los mismos juegos tú te metes a la ESOP siempre el Mario Kart 8 el no sé qué los juegos que no necesitan publicidad son los que más visibilidad tienen no sé yo cosas que son que hace que Nintendo que no no entiendo en fin pues nada más a ver si espabila Nintendo a ver qué tal es la NX a ver si no es Ladrincas no sé si me entendéis que esa sea la última pero bueno NX veremos a ver cuando la enseñen a ver que esa es otra que esa es otra si NX no la enseñan y van tardando tanto es por algo que Nintendo no está muy bien por mucho que tenga muchos milloncitos en el banco ganado de Wii han perdido muchos milloncitos con esto lo hemos dicho muchas veces que tú puedes tener mucho dinero pero eso no quiere decir que lo quieras ir tirando a un pozo y si los accionistas de Nintendo dicen si hemos ganado mucho dinero pero que vamos a hacer ahora quemarlo si ven que esto no va a ningún sitio echarán el cierre y se irán a vender aparatos de gimnasia o juegos de móviles o lo que sea hombre la aventura de Pokémon 1 no les ha salido mal aunque la mitad del dinero bueno más de la mitad de la ya ni antes pues eso que yo creo que ya prácticamente hemos llegado a las dos horas y en fin la gente se va a cansar de nosotros ya somos unos pesados pues venga que eso es todo de Wii U y que ha sido muy bonito mientras ha durado sí podría haber sido mejor pero al fin nos vemos nos vemos en siguientes vídeos y un saludo a todos hasta la próxima ¡Gracias!